Buenas noches desde España, bienvenidos un sábado más a esta sala de conferencias virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es sábado 30 de abril y son aproximadamente las 10 y 10 de la noche en España, horario peninsular. Esta noche tenemos con nosotros a don José Varela Ortega, doctor por varias universidades en historia contemporánea y nos va a hablar sobre todo de una cosa que nos gusta muchísimo a todos, la leyenda negra. Una conferencia que se llama La imagen del Imperio Español, leyenda negra y leyenda rosa. Es el título de la charla de hoy. Luego ustedes comprobarán por qué la hemos titulado así. Voy a dar paso, como es habitual, a nuestro presidente Ángel Benzal, el cual nos va a hablar un poco de la asociación. Ángel, buenas noches, cuando quieras. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos y especialmente al ponente por haber confiado en la asociación cultural Héroes de Cavite. Bueno, decir sobre Héroes de Cavite que es que somos la asociación de divulgación histórica hispanista, que estamos dando estas conferencias los sábados por la noche, que vamos a empezar a darlas ahora los viernes, que ya llevamos más de dos años con estas charlas. Y bueno, organizamos también el evento Hispanidad Cartagena. Estamos ayudando a enseñar español a los filipinos en línea y estamos ayudando también a formar asociación hispanista. Y recientemente, pues, bueno, mencionar el éxito que ha supuesto para la hispanidad, para nuestra asociación en particular, por coordinarlo, pero para la hispanidad el organizar el Día del Español en el Mundo, porque realmente es una fecha que siempre estaba ahí, la ONU la tiene reconocida, pero no siempre se ha mencionado como el Día del Libro o el Día del, o en todo caso, de Cervantes, ¿no?, de Segundo. Pues bueno, ya a partir de la campaña que hicimos por redes sociales, la cantidad de actividades que se han hecho en España y sobre todo en Hispanoamérica, gracias a asociaciones hermanas que han colaborado, pues gracias a todos hemos podido sacar un poco esa fecha que está un poco ahí escondida y ya la hemos sacado para todos. Ya tenemos el 12 de octubre y tenemos el 23 de abril Día del Español en el Mundo. Al mismo tiempo que era la primera vez que una asociación hispanista se coordinaba no ya en línea, porque también lo hemos hecho en otras ocasiones, pues ya se ha hecho, sino presencialmente, el coordinador en que hubiera al mismo tiempo actividades físicas en cafeterías, en plazas, tanto en España como en Hispanoamérica y en Guadalupe. Hoy, bueno, ayer cerramos en América, porque hubo una actividad también en Jalisco, en Guadalajara, en Jalisco, México, y hoy pues hemos tenido un gran evento en Santo Domingo de Sino, también relacionado con la cuna del español en la provincia de Burgos, y hemos podido hacer este evento en la población de Santo Domingo de Sino, por lo que representa para el nacimiento de nuestro idioma, el español. Entonces, por lo simbólico que es, hemos querido hacer algo allí, y la verdad es que nos cuentan los compañeros que han estado organizándolo allí en situ, que ha salido todo perfecto y nada, con ganas de seguir luchando en beneficio de la hispanidad. Dicho esto, pues bueno, si hay alguien que se quiera asociar a la asociación, pues bueno, que nos contacte por redes sociales y vamos hablando, porque al fin y al cabo todos los sumamos. Alberto, te cedo el testigo. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a ti, Ángel, y voy a pedir, por favor, a nuestro miembro de la Junta Directiva, Sergio Pavón, que abra su micrófono, porque va a ser él el que va a leer el currículum de nuestro ilustre invitado de esta noche. Adelante, Sergio, cuando quieras, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Alberto, por permitirme presentar al tan ilustre ponente que hemos tenido la gran suerte de poder traer hoy aquí a las charlas de los sábados. Antes que nada presentarme, soy Sergio Pavón, desde Bruselas, Bélgica, y quiero dar las buenas noches a todos los que nos oyen desde Europa y, por supuesto, las buenas tardes a los que nos oyen al otro lado del charco, desde Hispanoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Antes de pasar a presentar a nuestro ponente esta noche, me gustaría contar que tuve la ocasión de conocer a don José Varela el 5 de diciembre de 2018 en Bruselas, en un evento que organizó nuestra asociación, el RAS, junto a la Embajada Española, con el título 40 años después, celebrando la Constitución Española. Don José había sido invitado como ponente y compartió agenda con otras distinguidas personalidades, como don José Borrell, el actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y otros representantes de la vida política, cultural y económica española. Exministros de distintos partidos constitucionalistas, europarlamentarios, economistas, y la misma doña Elvira Roca Varela, entre otros. Fue ahí, en ese evento, cuando muchos de nosotros descubrimos a don José Varela en directo, y después creamos el club de fans don José Varela Bruselas. Don José nos cautivó, no solo por su gran calidad profesional, sino también por su enorme calidad humana. Anécdotas personales aparte, para aquellos que no lo conozcan, don José Varela Ortega, nació en Madrid en 1944. Es doctor por la Universidad de Oxford, Reino Unido, y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Computense de Madrid, en España. Ha sido fundador de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, director de la revista de Occidente y editor del periódico El Imparcial. Ha sido agregado de la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático por la Universidad de Valladolid y por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Don José ha sido fellow de St. Anthony's College en la Universidad de Oxford, Reino Unido, fellow del National Humanities Center, en Estados Unidos, visiting professor por la Universidad de California, San Diego, del Instituto Ditella, en Buenos Aires, Argentina, del Kellogg Institute, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y director del Colegio de España, en París. Es, además, miembro de la Academia de Historia de la Argentina. Don José ha tenido una intensa vida cultural y es autor de una larga lista de artículos y libros sobre historia contemporánea y reflexión política. Entre sus numerosas publicaciones nos gustaría destacar Los Amigos Políticos, de la Editorial Alianza, en el 77, Historiography, Sources and Methods for the Study of Electoral Laws in Spain, de la Editorial NOMOS, de 1990, Imágenes y Ensayos del 98, por la Fundación Cañada Blanche, El Poder de la Influencia, Geografía del Caciquismo en España, de 1875 a 1923, de la Editorial Marcial Pons, Contra la Violencia a Propósito del Nacional Socialismo Alemán y Vasco, de la Editorial Giria, del año 2001, El Soins Democracia en España, en lengua portuguesa, de la Editorial Libros Horizonte, del 2009, y Los Señores del Poder y la Democracia en España, de la Editorial Galaxia Gutenberg, del año 2003. Su último ensayo, del que se nutre en parte la presentación de hoy, es España, un relato de grandeza y odio, entre la realidad de la imagen y la de los hechos, de la Editorial Espasa, del año 2019. Estamos en la tercera edición de este libro y, como veremos a continuación, este libro es un completo recorrido por la mirada foránea de nuestro país. Por tanto, después de esta presentación y sin más dilación, devuelvo la palabra a nuestro fantástico chairman, don Alberto Abascal. Alberto, por favor. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y ahora sí, a lo que ha venido el respetable, como suele decirse, le cedemos la palabra a don José Varela Ortega para que nos hable y nos deje a todos con la boca cerrada con su conocimiento. Don José, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Héroes de Cavite y la sala suya. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Sergio Pavón, que ha hecho una presentación prolija y probablemente excesiva, y a Alberto Abascal, que me ha guiado por los intríngulis de la informática. Espero que se oiga bien y que se vea también bastante bien. Bueno, yo quiero decirles que no estoy subido a un caballo blanco de Santiago para defender ninguna patria. Eso quiero empezar claramente. Tengo una bata blanca como investigador y a eso me dedico. Y eso es la mejor manera, en mi opinión, de defender la patria de uno. Hacer ciencia, investigar la realidad y decir la verdad. En este sentido voy a empezar, y lo recomiendo, con unos artículos que publicó el Times en 1987-88 con motivo del tema de la llamada Armada Invencible. Lo de Armada Invencible nunca lo llamaron los españoles, es una cosa que le añadieron los ingleses que estaban con la soga al cuello y aterrorizados por lo que iba a pasar. Bueno, los historiadores y arqueólogos ingleses de nuestra época, que hicieron mucha arqueología submarina, desmontaron la leyenda inglesa y británica sobre la llamada Armada Invencible. Por cierto, acercándola bastante al relato español. Y el Times se enfureció. Le dijo, hombre, eso, la historia tiene que ser patriótica y hay que, de algún modo, reflejar lo que son las leyendas que hacen la nación y la patria. Bueno, estos historiadores lo que dijeron, mire, nosotros estamos para otra cosa y estamos para investigar aquí otra cosa. Y estamos para decir la verdad de lo que encontramos. Y aquí hemos encontrado lo que hemos encontrado. Bueno, eso es lo que yo siempre he pretendido en mi profesión. Por lo tanto, y creo que es la mejor manera, además, de desmontar leyendas negras y historias de ese tipo, como veremos enseguida. Dicho esto, como forma de orientar este tipo de cosas y de investigar y de hablar y de escribir y de razonar sobre estos temas, lo primero que tendría que decirles es que leyendas negras hay muchas. Todos los países que han sido imperios importantes tienen su leyenda negra. Tienen su leyenda negra. Hablaremos porque en España hay una cierta peculiaridad, que es verdad, porque hay un cierto retornelo con la leyenda negra que distorsiona la cosa un poco. Distorsiona la cosa. Pero todos tienen leyendas negras. Y las leyendas negras, como dice Ricardo García Cárcer, que es probablemente el investigador más importante sobre el tema, son más bien grises, tornasoladas. Y por eso hay leyenda negra, porque hay una potentísima leyenda rosa. Eso es algo que debemos de entender. Yo voy a hablar sobre todo, no de la imagen de España en general, que es demasiado, sino sobre todo sobre las leyendas del imperio, las imágenes del imperio español, es decir, entre el siglo finales del XV y el XVIII, o principios del XVIII o finales del XVII. Lo que básicamente es el imperio hispánico, el imperio, la monarquía católica, en fin, como quieran ustedes llamarle. Lo primero que conviene que entendamos, a mí me costó mucho aprenderlo, porque soy contemporaneista, me he dedicado al XIX, no sabía mucho de estas cosas. Lo que he tenido es que leer muchísimas fuentes secundarias. Los archivos de la época yo no los manejo, no leo cortesana ni procesal, hay que leer determinadas grafías para ir a esos archivos. No era mi condición, lo que he hecho es leer muchísimo libro de fuentes secundarias. Bueno, lo primero que uno le cuesta caer, el primer burro del cual uno se cae, es que el imperio español, o el llamado imperio español, es un imperio dinástico. Es el imperio de los Habsburgo. Los Habsburgo es una familia extendida, y eso es absolutamente fundamental. En Bruselas, ya que hay gente aquí que vive en Bruselas, en Viena, y en el Escorial o en Madrid, como quieran llamarlo. Bueno, en los tres sitios. Es verdad que el socio mayor es el español, por eso solemos hablar del imperio español. Pero es un imperio dinástico, un imperio familiar. Esto es absolutamente central, y si no, no se entiende. Porque no se entiende que se les había perdido a estos señores, quiero decir, a los españoles, con la defenestación de Praga, o con el problema que tenía Viena con los turcos asediando la ciudad. Los turcos, los españoles tenían otros problemas con los turcos en el Mediterráneo, pero ciertamente no en Viena. ¿Por qué? Porque era un imperio dinástico, era un imperio familiar. Y luego daremos, verán ustedes, algunas ilustraciones verbales sobre, que son bastante chocantes, o por lo menos, lo fueron para mí. Bueno, yo quiero empezar por la leyenda rosa. El imperio español tenía una potentísima imagen favorable. Potentísima. No es verdad que todo sea negro, todo sea contrario. Eso no es cierto. La imagen de España era, vamos, del imperio español era de una enorme fuerza. Ahí se proyecta la ilustración primera. No sé quién está al mando de las ilustraciones. Estoy yo, José, estoy yo. Cuando quieras le voy pasando las imágenes. Pon la primera. Vamos allá. Que es la del escorial, una vista del escorial. Yo no la veo, pero a lo mejor... No, no, espera, está cargando, está cargando. A veces tarda un poco. Bueno. Tú, cuando la veas, me avisas y comienzas. Sí. Bueno, la del escorial. El escorial era el despacho oval de la época. Lo que hoy hablamos, el despacho oval de la Casa Blanca, eso era el escorial. La tout-puisance, dice alguno de los franceses, contrarios a la monarquía hispánica. El lugar todopoderoso. El palacio más importante de la época. Con la biblioteca, que no se suele citar, más importante de la época. La parte negra era ver el escorial como la mazmorra de Felipe II, como gran inquisidor o inspirador de la Inquisición y torturador de protestantes. No. El escorial era, además, un sitio de la biblioteca probablemente más importante del mundo en la época. Y, ciertamente, el palacio más impresionante que había en ese momento. Bueno. Segunda ilustración. Perfecto. Las ediciones del Quijote. El Quijote, ya en el año, fue un best-seller desde el principio. Arrasó. Y se hicieron ediciones inmediatas, o muy pronto, fuera. En 1620 y antes incluso en la edición francesa. Me parece que la primera inglesa es en 1620 y la francesa es incluso anterior. Fue arrasó en el mundo. Es la invención de la novela. ¿Y qué quiere decir esto? Que, literariamente, el mundo hispánico tenía un prestigio simplemente inabordable. Inabordable. La lengua, eso nos cuesta entenderlo. La lengua no solo fue enseguida por América una lengua universal. Es que era una lengua internacional. Era la lengua de la diplomacia desde el emperador Carlos, que no hablaba español. Tampoco, por cierto, hablaba flamenco y poquito de alemán. Aprendió español como casi su propia lengua, que era el francés. Que era el francés. Él redactó sus recuerdos, memorias, instrucciones al príncipe de Lipe en español. Y cuando fue coronado en Bolonia, en Roma no, porque se había producido el saco de Roma por las tropas imperiales, etcétera, etcétera. Bueno, pues habló en español. Y cuando entró en Roma, ya más adelante, en 1536, también habló en español. Se hizo la lengua del imperio. Y la lengua diplomática. Eso hay que entenderlo. Luis XIII era bilingüe en español. Luis XIV lo hablaba perfectamente. Luis Xelieu hablaba español corrientemente. Era la lengua de la diplomacia. A los conspiradores portugueses y catalanes que acudieron a concertarse en su batalla contra España, que dijeron, bueno, cardenal, nosotros lo malo es que no hablamos francés. Dijo, no, hablaremos español. Dijo, ¿cómo? ¿La lengua de los tiranos? Dijo, hombre, las lenguas no están en guerra. Dijo, contestó el cardenal. Vamos a hablar en el idioma que todos conocemos. El español era una lengua corriente en la academia francesa. De hecho, se quejaban muchos de los miembros de la academia francesa de que estaba contaminando al francés, como hoy día el inglés contamina, o dicen muchos que contamina, otras lenguas. La potencia del idioma era simplemente arrollador. En Viena se hablaba, los despachos importantes estaban redactados en español, los despachos al emperador, del propio embajador en Madrid y en el escorián. Estaban redactados en español. El español lo entendía todo el mundo de cierto nivel. Solo se traducían al alemán para funcionarios de segunda categoría. Se representaban comedias en español corrientemente. Rodolfo II, el emperador, decía que el idioma que realmente él se sentía confortable era en español. O sea, eso fue así hasta entrado el siglo XVIII. Hablo en Viena. Se representaban, como digo, comedias. Lo entendía toda la corte. Lo leía toda la corte. Eso no suele contarse. Y eso hay que entender. Y hay que entender lo que era el prestigio de esa lengua. Incluso en los críticos más acervos de la cosa española, como los filosofos Voltaire, dice en sus pensamientos y recuerdos, dice, bueno, hay que reconocer que el prestigio y la importancia del mundo español, del reino de España, sobrepasaba cualquier otro lugar en Europa. Su lengua se entendía y se leía en todos los lados. Monsieur de Bantomb, que era un admirador de toda la cosa española, del ejército español, etcétera, etcétera, dice, el español, esa lengua que todos hablamos, por todos, naturalmente, se refería a una pequeñísima minoría aristocrática. Es decir, eso era fundamental. El español también, y esto es más desconocido y más importante, fue la primera lengua internacional científica. Las gentes que fueron, por ser americana, las gentes que fueron a América describieron lo que hoy día llamaríamos etnología, antropología, ciencias naturales, lo hicieron en español. Eso es fundamental. Es un imperio que no se hace por casualidad. Esos fueron los franceses los que más han insistido, los que más han estudiado las navegaciones españolas. La carabela es un invento ibérico, portugués, español. El astrolabio, que era una forma de medir la latitud en tierra, se adaptó a las naves, a las carabelas, por españoles y portugueses. La carabela tenía un balanceo que le desplazaba al centro de gravedad y les hacía resistir mejor que otras naves las grandes olas del Atlántico. Todas estas cosas no son por casualidad. Y navegaban con ese astrolabio que habían adaptado a las naves. El otro salto impresionante es el galeón, que es una nave ya de enorme porte, muy armada y sobre todo pensada para convoyes que debían resistir a los piratas. La unión entre las dos zonas del Atlántico se mantiene así hasta la batalla de Trafalgar, a principios del siglo XIX. Los piratas aparecen en películas, aparecen en novelas, aparecen en historias. Los piratas siempre fueron derrotados. Los que ganaban eran los convoyes. Si quieren ustedes la comparación, los convoyes eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial y los piratas los submarinos alemanes. Al final ganaban los convoyes. Y la otra forma de defender ese imperio era con grandes construcciones arquitectónicas, grandes defensas de puertos arquitectónicos. Todos tenían importantísimas defensas, como en La Habana o como el de Cartagena de Indias. Quien haya ido a Cartagena de Indias se queda asombrado de la arquitectura defensiva que eso significaba. Parece ser que cuando le presentaron los planos al rey Felipe de lo que ya se estaba haciendo y se estaba terminando, se acercó a la ventana y empezó a mirar en el escorial, a mirar hacia lo lejos. Y ya, en fin, alguno de los arquitectos que estaba en el sur, bueno, vuestra majestad, está mirando algo. Y dice, sí, querría ver las construcciones de Cartagena, porque con lo que me está costando, yo creo que se deben ver desde aquí. Bueno, esa broma realmente significaba lo que eran ese tipo de construcciones que simplemente eran espectaculares. América es una América española y portuguesa, sobre todo española. En 1621, si no me recuerdo mal la fecha, si no alguno de los tertulios que me corrija, cuando los Pilgrims celebraron ese Thanksgiving que se celebra en Estados Unidos toda la vida, bueno, en 1621, don Juan de Oñate, me parece que es así, ya había pasado el Río Grande. México era una ciudad de primer nivel. Hay un museo, yo lo recomiendo siempre, los mexicanos lo conocerán muy bien, mal llamado colonial, el Museo del Virreinato, del Museo Meijer, Franz Meijer, en México, donde hay una inmensa maqueta de lo que era el México de 1800. Bueno, ahí se ve lo que era aquello. Se entiende, las 13 colonias eran una cosa muy menor y muy poco importante, a todos los efectos. Se entiende perfectamente que Humboldt, que era el dios de la Ilustración, cuando vio Ciudad de México, dijo, por fin una ciudad. Ah, Boston y Filadelfia le parecían un pueblo y se quedó absolutamente admirado. Humboldt entró prejuiciado y salió admirado de lo que era la América Española. En Nueva Granada, en lo que era el Virreinato de Nueva Granada, cuando vio lo que se estaba haciendo de ciencias naturales y las bibliotecas que había, dijo, en Europa no hay más de dos bibliotecas iguales a estas. Es decir, eso era el mundo hispánico, como lo que se puede llamar leyenda rosa. El prestigio era simplemente insuperable. Todavía, en la fiesta de la isla de los paisanes, cuando Luis XIV contrajo matrimonio con la infanta, la descripción de esa reunión de las dos cortes, la descripción de los franceses es muy clara. Es decir, bueno, esto de los españoles es otra cosa, tiene otro nivel, está en otra galaxia que lo que somos nosotros. Hay un libro de Jean-Frédic Shaw que se llama La France Española que cuenta muy bien lo que era la imitación de todo lo español. También en arquitectura, la sala de espejos de Versalles, famosa a lo largo de la historia muchas veces, no es comprensible sin el escorial, sin el palacio que se hizo en el buen retiro para Felipe IV, y es un gran impacto que admiró a los franceses, lo mismo que el Bankating Hall de Whitehall. Es decir, son cosas imitadas en buena medida de lo que vieron en España, que les asombró enormemente. Era un imperio, todo hay que entenderlo, un imperio minero, que eso debemos, si se proyecta la ilustración 8, creo que tendremos una idea muy gráfica del asunto. Bueno, ahí verán ustedes, hay algo que lo, ahora, verán ustedes la moneda más destacada, donde dice E Pluribus Unum, es un doblón español retroquelado como volar. El Real de A8 español y las piezas españolas de oro circularon en Estados Unidos hasta 1857, en Canadá hasta 1870 y en China hasta 1900. Es decir, era la divisa, el monopolio de la divisa, era la característica del imperio. No por casualidad, era un imperio minero y, naturalmente, Nueva España, que antes hemos citado, o el Virreinato del Perú, eran, digamos, no eran colonias, eran conglomerados inmensos dentro del mundo castellano. Eran virreinatos, con un enorme poder, y los habitantes, digamos, del mundo naturalmente aristocrático, que rodeaban al Virrey, tenían una enorme influencia sobre la política virreinata. Cuando se hizo el apoyo a la independencia norteamericana, financiada en buena medida con dinero novohispano, el rey y Florida Blanca lo quisieron hacer y hubo que convencer a los mexicanos, diríamos hoy día, o novohispanos, de que esa era la política de la corona. No fue una tarea fácil, no eran cosas inmediatas y no eran cosas, sobre todo, impuestas. Era un lugar muy especial. Bueno, esto yo creo que da una idea de lo que quiero decir como la importancia, digamos, de lo que era ese mundo. Podemos luego, quizá más tarde, hablar de la importancia que tenía el ejército, que es lo que, los tercios, que es lo que más se suele citar, pero quizá lo podemos dejar, o la idea del caballero español de la época, que quizá lo podemos dejar para más tarde. Naturalmente, una potencia de esa envergadura, que además representaba el imperio, el imperio de Augsburgo, en Viena, Bruselas y Madrid, o en el Escorial, claro, era algo tan abrumador que produjo también eso que llamamos leyenda negra, es decir, una onda crítica, que Anthony Pagin, que es un inglés que ha estudiado esto de los imperios, dice, bueno, esto que los españoles llaman leyenda negra, y todos hemos conocido como leyenda negra, en el fondo es un tributo que hacen potencias menores a la superioridad de lo que durante 300 años fue la monarquía hispánica. Bueno, yo creo que está bastante bien definido, es decir, es una guerra, lo que llamamos leyenda negra, hay que entenderlo como una guerra de papeles, como una guerra de propaganda, como una guerra, como una batalla de libros y de propaganda, que no es inteligible sin la imprenta, por un lado, y sin la televisión de la época, que es el grabado. Lo que conocemos como leyenda negra son los garbados de Debris. El libro de las casas, que es, bueno, un alegato interior, porque era un informe para el rey, para el príncipe Felipe, todavía no era Felipe II. Circuló sin problemas, bueno, ahí está muy bien, pero eso es posterior. Al principio circuló sin ningún problema, nadie le prestó demasiada atención. Hasta que se pusieron los garbados. Estamos hablando de una Europa en que el 90 y muchos por ciento era analfabeta. Los garbados eran la televisión de la época, es lo que la gente veía. Y esto de los españoles descuartizando indios es lo que realmente impresionó y forjó lo que llamamos comúnmente leyenda negra. Porque fue inteligentemente aprovechado, si quieren ustedes, torcidamente, tortuosamente aprovechado, pero con inteligencia, por los rebeldes, hugonotes, flamencos y protestantes. Todo esto que llamamos leyenda negra, no nos olvidemos, es una disputa y una guerra también religiosa. Eso conviene entenderlo y es fundamental que lo entendamos. Por lo tanto, la idea que los rebeldes, sobre todo Guillermo de Orange, el reverde de Flamenco, después del decreto de Margarita de Parma, sí, eso es lo que movió a Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, a pedir la entrada de los tercios en Flandes. Que es la furia iconoclasta de los protestantes. La furia iconoclasta. Y ahí se ve claramente. Y eso a los católicos, digamos, al mundo católico les tremeció. Y creyeron que aquello era el demonio en las iglesias. Y que había que pedir la entrada de los tercios. Bueno, eso es lo que entendió muy bien Guillermo de Orange en la apología. Que es lo contrario al decreto de Margarita de Parma, considerándole traidor y naturalmente sujeto de lesa majestad. Y probablemente, si lo hubieran agarrado, lo hubieran naturalmente decapitado o arcado. Bueno, como era, porque había traicionado a su señor natural. La respuesta es esto de la apología. Y la apología tiene primero los grabados. Y luego, algo muy inteligente desde el punto de vista de la propaganda protestante, holandesa, holandesa de una parte de los holandeses, etc. Que es la americanización de la leyenda negra. Lo que los españoles se supone que están haciendo en las Indias, que es matar indios a mansalva, es lo que nos va a pasar aquí, en Flandes. Esta gente es así. Estos son descendientes de la mala rama de Caín y nos van a asesinar a mansalva. La Inquisición española se va a implantar en Flandes. La Inquisición, como saben ustedes, es un invento francés, pero es una de las marcas de la leyenda negra. Cuando se habla de Inquisición, nadie habla de la Inquisición francesa, que duró, por cierto, hasta el siglo XVIII. Se habla de la española. Esa imagen, que está muy bien puesta por lo que estoy hablando, es de un supuesto auto de fe. Los autos de fe nunca se quemaron a los herejes o judaizantes públicamente, y los reyes no asistieron a eso. Muchas de estas cosas son, muchas de ellas, inventadas. Pero tuvieron un enorme éxito porque aparecieron en estampas, grabaos, libros, etcétera, etcétera. Esta batalla de papel o batalla de grabaos es fundamental para entender la leyenda negra. Y eso es un... No se puede entender esto sin la imprenta y los grabaos. Los grabaos es lo que proyecta este tipo de cosas de una manera muy simple. ¿Cuál fue la contestación del Imperio Hispánico? Bueno, una contestación de superioridad. Como dice el refrán castellano, ladran o cabalgamos. Es decir, Felipe II nunca quiso contestar a este tipo de cosas. Los calvinistas, los luteranos y los protestantes publicaron estampas, panfletos en lengua vernácula. Eso fue un gran acierto desde el punto de vista de la propaganda. La defensa española fue doctrinal. En latín, muchas veces, doctrinal. Y no atacando ni de algún modo ridiculizando o mintiendo sobre el adversario. Si no, eso les parecía de mal estilo, de mal gusto y no había que hacerlo. Felipe II, el demonio del mediodía. Se supone que todo esto lo fabricaron también los calvinistas. Se supone que asesino de su propio hijo, de don Carlos, en una de las muchas relaciones, leyendas, panfletos que editaron franceses, holandeses, etcétera, etcétera, nunca quiso contestar a la acusación del problema que para él trágico de su hijo, don Carlos. Don Carlos se le dibujó como un príncipe casi protestante, como una víctima de ese rey maligno, un rey inspirado por un papa diabólico y que además había asesinado también a su propia esposa. Todo este tipo de cosas fueron las difundidas por la propaganda protestante y antiespañola con mucho éxito de propaganda y a eso el rey Felipe y sus propios consejeros no querían contestar y no querían hablar de eso. Don Carlos, efectivamente, que es la ópera de Verdi, muy posterior, estamos hablando del XIX, también fue fundamental porque la ópera en el XIX proyecta en parte este tipo de leyendas. Y don Carlos, en la versión de Verdi, antes de eso, ya en el XVIII, en la obra de Schiller, pues bebe de este tipo de leyendas, a las cuales, como les digo, la gente de la época, los españoles de la época, no contestaban. Con alguna excepción, Quevedo probablemente es una de ellas, pero en general no se contestaba a ese tipo de leyendas. Les parecían despreciables este tipo de propaganda que consideraban mendaz, exagerada, mentirosa, absurda, etc. El lado americano, en la leyenda negra, es muy importante. No solo porque se utilizó por los flamencos, o por parte de los flamencos, en las guerras de Flandes. Las guerras de Flandes, entendamos lo que es la realidad. Son guerras civiles, donde el componente español, que hoy llamaríamos español de los soldados del imperio, es muy minoritario. La inmensa mayoría de los tercios son flamencos, algunos italianos, otros, claro. Pero españoles son muy minoritarios dentro de esa... Esto, la rendición de Breda, es importante por lo siguiente. La escena que Velázquez pinta, es importante porque eran guerras de asedio. Breda y las plazas flamencas se defendían y cayeron como guerras de asedio. La pala y el pico era más importante que las lanzas, que ahí se ve. Pero esto sí es una escena de prestigio de lo que era el imperio español. Es decir, ahí ven ustedes cómo se le hace un gesto al vencido de aprecio. Bueno, eso era muy inusual. Es la idea de que el español es el que representa el caballero de la época y el honor de la época. Esas guerras de asedio significaban muchas veces que no se pagaba la soldada a los militares de los tercios. Y entonces arrasaban con alguna de las ciudades. El spoil of Amber, que es el arrasar con Amberes, es algo que fue publicado, en grabados, en escenas de todo tipo, y se difundió por todo el mundo anti-hispánico. En Inglaterra tuvo una enorme importancia. Una enorme importancia. Esto del saco de Amberes. Lo mismo que el de Roma. También en Roma, vuelvo a decir, la mayoría de los soldados y de los militares no eran lo que hoy llamaríamos españoles. Eran flamencos, católicos flamencos. Bueno, y en el saco de Roma, porque había un papa francés y Carlos V ordenó a los tercios que entraran en Roma y sitiaran al papa, bueno, el que comandaba las tropas imperiales era el condestable de Borrón. Hoy día llamaríamos un francés. Estaba lleno de luteranos y de alemanes. Bueno, pero eso se pinta de otra manera. Esa ilustración que hay ahí es la coronación de Carlos V en Bolonia. Claro, eso se ve lo multinacional que era ese imperio, que hoy llamaríamos. Era el gran imperio de la época y naturalmente existían tropas de todo tipo. Bueno, eso es importante, eso que acaba de esa ilustración, que es la idea de una divisa de los Habsburgo. Otros hacen las guerras, tú, Austria Félix Nube, tú, Austria Feliz, Austria como dinastía, como los Habsburgo, lo que hace son bodas y casamientos. Bueno, eso tiene un lado de superioridad de la idea de que el imperio es el imperio y la familia fundamental de todos y tiene un lado herético para aprovechado por calvinistas, por luteranos, por desde luego por judíos, etc. Que es que el imperio hispánico y austríaco y hausburgo pretendía la monarquía única y total del mundo. Lo cual lo consideraban, que tenía una intención mesiánica, lo consideraban como algo, digamos, contrario a las profecías de la Biblia. La monarquía universal era la vuelta del Mesías, la vuelta de Cristo. Y pretender hacer una monarquía universal antes era una suerte de herejía. En esta época tenemos que entender que todos estos tratadistas, de un lado y otro, son gentes que conocían muy a fondo su Biblia. Muchos de ellos venían de familias judías, conocían muy bien su Biblia. Y la disputa, con mucha frecuencia, son disputas bíblicas. Esto del imperio universal como algo herético es bíblico. Lo mismo que esta cosa de, volvemos a América, de la idea de que los españoles lo que hacían es simplemente, o los castellanos, lo que hacían es arrasar con los indios, sacrificarles, asesinarles, etc. Bueno, esto tiene un problema. Y naturalmente toda la literatura que hay ahora sobre ese tema, o mucha de la literatura, hace la comparación con la SOA, con el genocidio nazi. Los españoles hicieron lo mismo. Bueno, eso tiene un problema. Tiene un problema, o tiene varios problemas. Un nacionalista mexicano, don José Vasconcelos, ya lo dijo. Bueno, el problema, vamos a ver, hay pocos indios, de indios autóctonos. Indios, por cierto, es una palabra occidental. Los indios no se llaman a sí mínimo indios. Si en el futuro nos conquistan los chinos, es como si de pronto un tratadista... Los blancos en Europa, hombre, no. Hay franceses, españoles, italianos, alemanes, etc. Bueno, los indios en el propio Valle de México. Los aztecas eran unos, los tlaxcastecas eran otros. Es decir, había cantidad de tribus distintas. Cantidad de tribus distintas. Había un político mexicano que una vez dijo algo, Castillo Beraza, que tenía un cierto sentido. Vamos a ver si de una vez decimos la verdad. Que la conquista la hicieron los indígenas de diferentes tribus y la emancipación la hicieron los criollos y los españoles. Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay. Cortés no pudo hacer esta hazaña, por así decir, inimaginable, sin la cooperación de muchas de las tribus subjugadas por los aztecas y que se aliaron con los españoles. De una manera más o menos voluntaria, pero que hicieron posible esa dominación de un territorio inmenso. Bueno, la comparación con el tema nazi contra la idea de la aniquilación y del genocidio, que es lo que ahora dicen, bueno, los españoles tienen que pedir perdón y esto que hemos oído de López Obrador y todo este tipo de cosas. Vamos a ver, Vasconcelos lo decía bien y luego lo dijo lo mismo Salvador de Madaria, un político liberal español. Bueno, vamos a ver, hay menos indios autóctonos, menos indígenas autóctonos, porque hay mestizaje, hay muchos mestizos. Y eso no es por derramamiento de sangre, es por mezcla de sangre, que no es lo mismo. Bueno, eso hay bastante en ese sentido. La segunda cuestión fundamental es que América en la bula papal se otorga a españoles y portugueses para evangelizar. Esto es fundamental. El indígena era la materia de evangelización que justificaba la penetración y la conquista o la incorporación a la monarquía hispánica y portuguesa de esos territorios y de esas tribus, naciones, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente central. Los dominicos y franciscanos, las órdenes mendicantes, eran básicamente, veían en los indígenas la posibilidad de un nuevo Jerusalén. Vuelvo a decir que aquí la Biblia está siempre presente. Había que llegar a Jerusalén por la puerta de atrás. América daría las riquezas para la reconquista de Jerusalén. Esto era algo que tenían metido en la cabeza. Franciscanos y dominicos eran, de algún modo, los rivales y los controladores de conquistadores y encomenderos. Las casas no era un ser excéntrico y loco y completamente marginal. No, las casas tenían una enorme influencia en las cortes como muchísimos dominicos. Fray Antonio de Montesinos, en su famosa exhorto que hizo en la española contra conquistadores y encomenderos, es otro caso más, y son muchos los que, de algún modo, se sienten que ellos representan o deben representar la protección de los indígenas y que conquistadores y encomenderos amenazan lo que debe de ser almas a evangelizar. Esto es fundamental. Es decir, la historia del pecado en la Europa del momento, en lo que se llamaba la cristiandad, nos es difícil ahora de entender, pero tenemos que procurarnos ser anacrónicos. Estas gentes creían a pies juntillas lo que predicaban dominicos y franciscanos. Y el hecho de que Fray Antonio o las casas les dijeran que no se podían salvar con lo que estaban haciendo o con lo que podían hacer y que además debían restituir las riquezas que habían quitado a los indios y si no, no se salvaban. Hay una... En el Obispao de Chiapas hacen una compilación de lo que es el confesionario y de lo que debía de ser para salvarse, que realmente tenía un impacto enorme. El aterrorizó a los conquistadores y encomenderos. El hecho de la condena y la no absolución ahora nos parece una película de estas de Tom Hanks o lo que sea. No, en la época se lo tomaban literalmente. El no poderse, no obtener la absolución era algo que les aterrorizaba. Es decir, todas estas escenas que también se reproducían en grabados, etcétera, de las almas ardiendo en el infierno y tal, para estas gentes era algo literal. Por lo tanto, esta idea de que eso se parece al tema del genocidio nazi es en todos los sentidos exactamente lo contrario de lo que fue. No podían hacer eso, no querían hacer eso y además no podían hacerlo. Hombre, podemos entrar en una estimación macabra. Sabemos la tecnología de muerte y de asesinato masivo que tuvieron que destinar los nazis para acabar con 6-7 millones de judíos. Esta idea de que cientos de millones de americanos fueron sacrificados es simplemente imposible, técnicamente, y además no lo era porque el indígena era el objeto de la evangelización y tenía la protección y la condena de estos confesionarios, de estas leyes de confesión y de esta idea de que quien hiciera determinadas cosas se condenaba. Hay una interesante, Bernal Díaz de Castillo lo hace, una interesante nómina de conquistadores y encomenderos que, horrorizados ante la idea de que no se salvaban, de que la salvación no iba a ser posible, devuelven, renuncian a los indios de encomienda, devuelven las riquezas o el dinero que habían acumulado y las familias acuden a los virreyes a decirles, bueno, este loco ha devuelto todo y nosotros estamos en la indigencia. Pero eso era relativamente común. Es decir, eso existía. La idea, la cultura del pecado del siglo XVI y XVII era muy distinta, incluso XVIII era muy distinta de lo que luego es a partir de la Revolución Francesa o a partir del siglo XIX. Era algo completamente distinto. Por lo tanto, eso no podemos caer en el anacronismo. Tenemos que entender que estas gentes eran otra cosa. Otra cosa. Y lo veían de otra manera. Si se proyecta ahora la Ilustración VII, que es la Universidad de San Marcos. Lo he puesto en Lima. Bueno, lo he puesto porque, y podrían ponerse lo mismo en México, desde el siglo XVI, etcétera, el mundo americano es un mundo de hospitales, de universidades, de grandes obras públicas, de no hay más que ver la plaza de las tres culturas, no hay más que ver el centro de Lima. Bueno, impresiona muchísimo, Cuzco, impresiona muchísimo lo que era ese mundo. Y se entiende que la gente que viajó incluso en el siglo XVIII vieran que, bueno, que lo de las trece colonias era un pueblo y que la América era la América española. Era el Virreinato de Nuevo México, el del Perú, Nueva Granada y todo el mundo hispánico hasta el Río de la Plata, inclusive. También, aunque fuera un Virreinato más reciente. Bueno, eso hay que entenderlo de esa manera. ¿Qué es lo que yo creo que queda de esto de la leyenda negra? Lo único que es importante porque es cuando los españoles, si compran, españoles e hispanoamericanos, si compran el producto, que es en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya no son, no es el tema de la crueldad, la Inquisición como torturas y crueldades, etcétera, etcétera. No, en el siglo XVIII es una idea del pasado negro hispánico que tiene mucho más repercusión porque españoles e hispanoamericanos, por lo menos en una proporción relevante, hablo naturalmente de gente literaria, compra el producto, que es el de los filósofos y de los ilustrados. El mundo hispánico es un mundo reaccionario, atrasado, católico, contrario a la ciencia, a la investigación, etcétera, etcétera. Bueno, si se proyecta ahora la ilustración XV, decimoquinta, bueno, esa es la expedición de Mala Espina. Bueno, resulta que ese mundo atrasado, tal, no sé qué, bueno, es el que Humboldt se queda admirado. Y las grandes expediciones del siglo XVIII son expediciones españolas, hispanoamericanas, diría, porque colaboran también muy directamente el mundo hispanoamericano. No solo la de la vacuna, que ahora con la pandemia se ha puesto también de moda, sino grandes expediciones que se hacen, muchas de las cuales llegan hasta Alaska. Alaska llegan porque bajan los rusos. Y claro, el establecer tres posiciones españolas o de Nueva España en Alaska, y desde luego en California, era fundamental para eso. La expansión inmensa de ese imperio y las navegaciones de esa época son espectaculares. Y sin embargo, la mala prensa, esta de los filosof también. Bien, los buques de la Armada eran laboratorios flotantes. El oro empezó a ser el oro verde. La gente no suele saber que el Museo del Prado era, se convirtió en Museo del Prado, y antes que eso, era la extensión de investigación del botánico en Madrid. Era un centro de estudio de ciencias naturales, que existía también en América, en los varios reinatos de América, que existía en Canarias, y que era lo que llamaríamos hoy día investigación en ciencias naturales. Era un lugar, el mundo hispánico, que estaba en la frontera de la ciencia del momento, en la vanguardia de la ciencia del momento. Pero, curiosamente, hay esta idea, esta mala prensa de los filosofs y de los ilustrados. Entendámonos, estas gentes, filosofs y ilustrados, tenían mucho miedo a la Inquisición francesa, a la francesa, no a la española, a la francesa. Por cierto, a Servet lo ajusticiaron y lo mataron en Suiza, no en la España inquisitorial. Voltaire no pudo entrar hasta el último año de su vida en París y Rousseau entró, diríamos en español castizo, vestido de la garterana, porque le querían condenar a muerte en Francia. O sea que estas cosas hay que verlas de esta manera. La manera de criticar a la Francia monárquica para estas gentes y a la Francia católica era poner el ejemplo español. España hace, o el imperio hispánico hace de cabeza del turco. Y eso sí viaja hasta casi nuestros días. El abogado de los golpistas catalanes independentistas de hace muy pocos años, con gran habilidad, cita la apología de Orange. Y se refiere a este tipo de idea. España es un país inquisitorial, atrasado, poco proclive a la ciencia, etc. Lo hace con gran habilidad. Con gran habilidad. Eso sí es lo que quizá diferencie a la leyenda negra española de otras leyendas negras que existen. Bueno, no hay más que ver lo que escribió Vargas Llosa de Bélgica y del Congo para saber de qué hablamos. Es decir, que eso... Pero, en el caso español, hay una especie de ritornelo que surge una y otra vez cuando la ocasión es propicia. Como manera de desacreditar cosas que no tienen nada que ver. Y con épocas que no tienen nada que ver. Y con gentes que no tienen nada que ver. Hombre, la característica de lo español es precisamente la contraria. Es el único imperio que se cuestiona el derecho de conquista. Lo que se llamó la duda indiana, que es la polémica, el debate en Valladolid, en las universidades castellanas, sobre todo en Valladolid, pero luego también en Salamanca, etc. El debate de la duda indiana. ¿Tenemos derecho a imponernos en un entorno determinado? Eso no hay ningún otro lugar, país de imperio, que se haya cuestionado a sí mismo esa situación. Eso es el derecho de gentes, es Vitoria, es Suárez, es algo que de algún modo avanza lo que siglos después sería el derecho internacional y los derechos humanos. Bueno, eso a mí me parece que es al revés. Eso es algo característico y, si se quiere, desde determinados puntos de vista, muy favorable para, digamos, la imagen de España. Aunque haya sido utilizado de una manera retorcida y a veces torticera por los que querían presentar eso de una manera contraria. Vuelvo a decir, la brevísima de las casas, que parece que es algo... Es un alegato para convencer a los reyes que tenían que intervenir. En este caso, dirigida al príncipe Felipe, que luego sería Felipe II. Y estas gentes tenían enorme influencia en la corte, empezando por las casas. Y, desde luego, también otros dominicos y franciscanos. Tenían una enorme influencia en la corte. Porque la idea que viene del Levítico, estamos otra vez en la Biblia, era que el rey, en este caso emperador, Carlos y Felipe II, después, eran... El pecado, era un pecado insólito, era un pecado colectivo que afectaba también... Es decir, si los indígenas eran maltratados, eso afectaba también a los reyes. Los reyes eran responsables y culpables. Cometían pecado. Y eso, de ahí nace las primeras reuniones con teólogos, el primer cuestionamiento del tema y la idea de que los indios o los indígenas no se podían esclavizar. Que la esclavitud era en contra de las leyes religiosas y de las leyes... Y de ahí nacen las leyes de Indias. Nace de ese tipo de cosas. Es decir, el proyectar hacia los reyes la responsabilidad que tenían de sus súbditos indígenas, mestizos, etcétera. de que eso eran parte del reino de Castilla y luego a partir del siglo XVIII de toda España y que eran responsables del tema. Esto es algo que se entiende mal y se comprende mal si no entendemos que todo esto de la duda indiana, del debate, de las leyes de Indias nace de ese tipo de cosas y de la preocupación que tienen el rey Fernando para empezar luego su nieto el emperador Carlos y por fin Felipe II. Esto es algo que conviene entenderlo perfectamente. Si no no nos orientamos y confundimos y empezamos a hacer este tipo de anacronismos del cual estamos viviendo ahora que derriban estatuas dicen que Colón era un genocida en fin este tipo de cosas. Caemos en este tipo de generalizaciones más o menos disparatadas que lo que hacen es confundir épocas confundir gentes confundir situaciones y es muy importante que tengamos una idea clara de lo que hay. En el caso de España con esto de la leyenda negra hay otra otra cuestión que sí bueno que como digo tiene que ver con lo que he dicho de 18 que es que de algún modo interiorizan la culpa critican determinadas cosas pero interiorizan la culpa es un tema de psicología colectiva un historiador francés de las grandes navegaciones del imperio Pierre Sonnet que escribió un libro de esas grandes francesas de 27 volúmenes que se veía Sevilla y el Atlántico publicó un libro sobre esto de la leyenda un artículo sobre esto de la leyenda negra y subrayó donde lo publicó porque es importante en una revista de psicología social y decía hombre leyendas negras todos hemos tenido a todos nos han acusado de cosas a todos los países imperiales nos han acusado de estas cosas pero realmente los que se toman esto en serio son los españoles o muchos españoles tienen una obsesión que los demás no hemos tenido no hemos tenido ese tipo de obsesión se lo tienen se lo tienen que hacer mirar esto es un problema de psicología colectiva es un problema psicológico bueno algo hay de eso hay un complejo un cierto complejo que tiene poco que ver con la realidad y tiene poco que ver con bueno pues eso que con esas universidades hospitales con ese enorme desarrollo cultural y de todo tipo de la América Española y del mundo hispánico en general es decir y del mundo del imperio en general eso 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 distorsiona completamente tanto en España como en Hispanoamérica o Iberoamérica distorsiona la realidad debéis invitar alguna vez a alguien que os hable de cómo los iberoamericanos y los hispanoamericanos han han digerido su propia historia o tienen problemas con su propia estería y interiorizan una especie de pecado de origen que tiene algo que ver con esto pecado de origen español que tiene algo que ver con esto un un complejo un complejo que no se corresponde con la realidad de los hechos o la realidad que un Humboldt o que gentes que llegaron vivían en el 18 vieron lo que era ese mundo de español o hispánico o hispanoamericano ya en general porque eso era hispanoamericano bueno eso a mí me parece que es lo que lo que diferencia la leyenda negra española de otras leyendas de otras leyendas negras franceses incluso belgas a pesar de barbariosa ingleses etcétera no andan a vueltas con este tipo de complejos y de y de inquietudes digamos más bien psicológicas eso sí me parece que es importante y eso claro no es extraño que un abogado lo perciba y lo explote como en este caso digo pasó con el abogado de los de estos golpistas en en Bélgica eso me parece que 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 es un poco lo que diferencia esto de la leyenda negra española pero y con esto yo creo que termino y podemos pasar a las preguntas si me gustaría don José con su permiso voy a poner una fotografía que me pasó antes que no la ha nombrado porque me imagino que la querrá comentar y a y a lo mejor se lo ha olvidado es esta que vamos a ver aquí ahora es la de la la foto de el anuncio de de una compañía iba a pedir que la pusiera muy bien muy bien iba a pedir bueno esto es lo que queda de ese tipo de leyenda negra esto es el cartel de la izquierda es el cartel que de United Airlines en el aeropuerto Washington Central ahora me parece que se llama Ronald Reagan el que está en el centro de Washington que bueno había unos vuelos a Madrid de United Airlines y el cartel para ellos para traer Madrid era era este que ven a ustedes a la izquierda claro ese cartel es de un pueblo de Extremadura por los por los por los gorros que tienen o los sombreros yo no estoy seguro si es Extremadura española o portuguesa si estoy pero es lo mismo si estoy muy seguro que es una cosa de los años 50 como mucho principios de los 50 mediados como mucho lo que hay a la derecha que es la Torre Picasso es el Madrid de los vuelos de United Airlines el Madrid real el otro es el Madrid de esa leyenda negra que como digo triunfa en el 18 como el país atrasado primitivo reaccionario anticientífico etcétera etcétera en Madrid digo España España atrasada anticientífica etcétera etcétera e Hispanoamérica esa generalización es muy corriente y que esa si viene del 18 mucho más que el 16 y el 17 estos ya no matan indios pero son gentes muy primitivas muy atrasadas y la forma de presentar ese atraso es la mula o el burro que es un animal romántico bueno pues y muy celebrado por los viajeros bueno pues eso más o menos es lo que podemos decir de una manera un poco deslavazada pero de idea de que aquí hay hombre yo si me permiten ya para cerrarlo les leería lo que son les leería lo que yo en el libro que hice establecí como los dos la ambivalencia de la imagen española los españoles eran honorables pero orgullosos caballeros caballerosos pero arrogantes graves pero coléricos valientes pero crueles generosos pero codiciosos desprendidos pero ambiciosos diplomáticos pero engañosos corteses pero intransigentes impasibles pero desdeñosos religiosos pero supersticiosos creyentes pero fanáticos ahí tienen ustedes la ambivalencia de las dos imágenes y de las dos leyendas de la época del imperio esto cambia bastante en el siglo XIX en otras cosas bueno pues esto sería un poco el resumen final pues muchas gracias don José mientras le damos un minuto de descanso voy a poner yo ahora voy a compartir en pantalla precisamente el libro el libro sobre el que hemos estado hablando esta noche que ya va por la tercera edición y voy a recomendar a todos los asistentes y a todos aquellos que vean este vídeo en el futuro a que lo adquieran porque en realidad se va a enterar de muchas cosas que merece la pena conocer es España un relato de grandeza y odio tercera edición escrito por don José Varela Ortega al cual hemos tenido el gusto de tener esta noche aquí con nosotros bueno saben todos ustedes que pueden pasar a levantar la mano ya hay algunas manos levantadas para hacer las preguntas a don José pero seguramente que por ejemplo nuestra vicepresidente Lola Gutiérrez que antes no le di paso querrá hacer alguna pregunta o saludarte y comentar algo a don José Lola cuando quieras abrir tu micrófono buenas noches yo simplemente darle las gracias porque ha sido una exposición estupendísima ha sido magnífica don José darle las gracias y bueno preguntas voy a dejar que sea que sea el público el que con las manos porque hay muchísimas y también tengo por aquí muchísimas para después si veo que falta poder poder decirlas y poder darle nombre a personas que o no le funciona el micro o que no pueden hacerlo y que me lo han hecho pasar interiormente lo dicho muchísimas gracias y deseando escuchar las preguntas gracias muchas gracias a ti Lola y no sé si Ángel quiere hacer alguna pregunta antes de dar paso a los asistentes el público que tiene levantada la mano gracias Alberto y bueno y gracias José Mariela por esta magnífica exposición esta cantidad de datos me tendré que ver la conferencia más tranquilamente otro día para ir asimilando toda la información que ha dado porque es muchísima y yo le quería bueno es que se ha ido la luz por eso no sé si me veis se me ha ido la luz pero bueno el ordenador todavía tiene carga a ver yo quería hacer una pregunta es bueno plantear la siguiente ¿qué paralelismos podemos hacer entre el indigenismo en Hispanoamérica y el independentismo en España? perdón ¿cómo era la cosa? entre el indigenismo en Hispanoamérica sí paralelismos entre el indigenismo en Hispanoamérica y los independentistas aquí en España bueno para empezar el indigenismo es una construcción occidental los indígenas no son indigenistas son cada uno son de su tribu de su nación a ver pero pero efectivamente hay una sobregeneralización y hablan del indigenismo como manera de recobrar lo que se supone que es el pasado primitivo antes de la presencia de los españoles o incluso de las repúblicas actuales es decir es curioso que yo me encontré con que en Chile estos que están a veces ponen incluso bombas en los repetidores de televisión y tal en el sur de Chile uno de ellos que le entrevistaron dijeron no es que nosotros no reconocemos el código civil porque eso es una cosa que no tiene nada que ver con el origen de nuestras naciones y de nuestros países y de tal no es indígena bueno pues eso ese esa apelación al primitivismo como auténtico origen tiene algo que ver con con nacionalistas que se remontan a situaciones que nada tienen que ver es decir hemos oído cuando hemos visto todo esto de Cataluña decir que que el asedio de Barcelona por Felipe V es un problema que tenía que ver y la disputa entre el archiduque Alberto y Felipe V es una disputa por los derechos de los catalanes bueno son cosas completamente disparatadas que nada tienen que ver ni a los imperiales en Viena ni a los borbones en en París y en y en Madrid les importaba absolutamente nada ese tipo de cosas el tema era quién dominaba y quién y qué y qué dinastía se hacía con ese inmenso imperio hispánico eso es lo que les importaba lo otro una cosa que no que no existía esta recreación de situaciones anacrónicas y primitivas es una manipulación de simplemente de hechos históricos que nada tienen que ver con con el debate actual sobre el nacionalismo catalano serbocroata que son cosas posteriores incluso a a los imperios centrales y además que beben mucho de ese tipo de literatura del imperio el imperio austriaco o austrohúngaro de finales del siglo XIX son cosas que tienen muy poco que ver unas cosas con otras son manipulaciones históricas que nada tienen que ver en fin es una mala contestación probablemente pero pero así es es que son disparates que uno oye que no no tiene sentido de hecho José usted mismo dice que en muchas entrevistas que he visionado que no le gusta hablar incluso de linda negra sino lo llama literatura de combate es una literatura de combate si no lo he dicho en la charla de hoy pues he estado mal es una literatura de combate efectivamente es una literatura de combate del sector protestante calvinista flamenco los franceses contrarios a la monarquía hispánica católicos o no los ingleses etcétera una literatura de combate la ventaja de esa literatura de combate por el lado de digamos negro por así decir es que lo hacen en lengua vernácula distribuyen panfletos hojas volantes por primera vez y los de la monarquía hispánica y Habsburgo no contestan a eso sino contratados doctrinales pero efectivamente es una literatura de combate la frase por cierto uno de los que la emplea es un antiguo compañero mío en Oxford Somo Benami que luego fue embajador en España ministro del interior y exterior en Israel etcétera etcétera y él dijo esto es una literatura de combate y así es yo quería preguntarle antes de dar paso ya a las preguntas voy a voy a usar un poco de mi autoridad aquí en el control en el control yo lo entiendo muy bien como pasamos primero somos leyenda negra por decirlo así por usar el término que más conocemos todos se nos empieza a dar esta leyenda negra porque nos mezclamos es decir no somos racistas porque nos mezclamos con judíos nos mezclamos con moros y entonces ahí más o menos el reino de Nápoles en Italia es cuando comienzan esas primeras esos primeros bueno esos primeros que es el comienzo de la leyenda negra pero justo después como pasamos de eso a ser negro legendarios precisamente por lo contrario que es por ser genocidas en América es que no se comprende tienes toda la razón por eso digo que son abusos y generalizaciones que nada tienen que ver con la realidad efectivamente el origen es como todo en la Europa del momento es italiano que es contradictorio los italianos primero los primeros españoles son catalanes como aquí habrá muchos catalanes hartos de lo que están oyendo sobre la constitución Cataluña etcétera etcétera y hartos de los golpistas y los independentistas deben saber que los primeros españoles son catalanes son por generalización inclusive inclusive los papas borgia consideran un un catalano amarranado porque lo creen judaizante o descendiente de judíos catalanes probablemente de Barcelona pero son muy listos son money minded como dirían los ingleses grandes comerciantes etcétera etcétera bueno y esos catalanes son criticados de la manera que que tú has expuesto rápidamente ahora cuando resulta que los franceses amenazan los franqui los caballeros franceses Francisco I amenaza con hacerse con toda Italia los salvadores son los españoles en general catalanes y demás los tercios son en la batalla de Padilla los que liberan a Italia de esos franqui caballeros germanos bárbaros etcétera que quieren apoderarse Italia claro cuando los liberadores se quedan vuelven otra vez a ser criticados por godos atrasados etcétera cosa que a que a españoles de cualquier condición incluidos los portugueses o hispanos de cualquier condición les sorprende porque efectivamente hombre el origen de bueno de los reinos europeos no sólo no sólo los reinos españoles y el mito de don Pelayo y todo eso y los visigodos sino muchos de los reinos antiguos reinos europeos empezando por los franceses también por los francos eso es un motivo de orgullo descienden de los godos para los italianos esos godos es la edad media es el mundo primitivo y bárbaro no latino o sea que esas contradicciones se dan continuamente continuamente bueno pues nosotros a partir de ahora de nuestra asociación comenzaremos a usar ese término de literatura de combate que es lo que hacemos todas las noches de los sábados dar combate precisamente para luchar contra esa mal llamada leyenda negra como le gusta decir a don José Varela y Ortega voy a dar paso ahora ya las preguntas del público que hay varios asistentes que tienen levantadas la mano el primero sería Ricardo Hernández Murillo así que le vamos a pedir por favor que active su micrófono y que formule su pregunta mientras Ricardo activa su micrófono le recomendaré a todos ustedes que para que no nos eternicemos esta noche como ocurre algunas noches intenten ser concisos en su pregunta sean claros y breves de esta forma habrá más asistentes que puedan preguntar Ricardo adelante dile por favor a don José desde donde le hablas gracias hablo desde Nueva España claro desde México realmente desde Guadalajara un gusto para todos conocerlos y hablar mis preguntas son pocas y tratar de ser muy conciso porque hay muchas preguntas demasiadas preguntas mi primera pregunta es Ricardo si no te importa vamos a hacer una cosa vas a hacer como he oído que tienes que hacer preguntas varias y a todo el mundo dejamos que pregunte lo que quiera pero por respeto a los demás asistentes te voy a pedir que hagas una pregunta don José la contesta damos turno de palabra al siguiente y al final de la ronda de los que tienen levantada la mano si nadie más pregunta vuelves a levantar la mano y vuelves a preguntar ¿te parece? perfecto mi pregunta que yo insistía es sobre la la manera tan importante que en los virreinatos sobre todo en América se vino venir o más bien pasó de que de que teníamos un mismo sistema de de pesos y medidas que pasó en en todo en todo el reino en todo el imperio para que sucediese eso por ejemplo aquí en Nueva España llegó el primer virrey y puso un mismo sistema de pesos y medidas pero en diferencia con otros virreinatos variaban un poquito las cifras pero no eran importantes eran milésimas o centésimas de diferencia el punto es que muchos hablamos de o muchos hablan de de batallas etcétera etcétera pero tampoco hablamos de de los beneficios que tuvimos cuando estábamos unidos porque hubo muchos beneficios porque hubo muchos beneficios demasiados beneficios y ese sería mi comentario y mi pregunta ¿qué pasó para que hubiera un mismo o casi casi un sistema igual de pesos y medidas? ya terminé gracias bueno de pesas y medidas de diseños arquitectónicos de caminos de distancias etcétera de correspondientes a Castilla que era Castilla y América que eran los virreinatos americanos que eran dentro de una gran Castilla en Aragón en el reino de Aragón era distinto a partir del 18 ya la unificación es muy clara al contrario de lo que dicen los nacionalistas independentistas catalanes el decreto de Nueva España Nueva Planta lo que hace es abrir el mundo americano a todo el reino de Aragón y a Cataluña es exactamente lo contrario de lo que cuentan pero efectivamente existe eso existe el diseño de las ciudades desde el siglo XVI y las expediciones organizadas el mundo hispanoamericano y el mundo desde luego de Nueva España del virreinato del Perú Nueva Granada etcétera es un mundo de ciudades eso hay que entenderlo organizado por desde los virreinatos como expediciones de las ciudades es decir que el ir a Nuevo México o llegar a California etcétera no son tramperos ni son gentes desorganizadas son expediciones organizadas desde el virreinato y desde los propios novohispanos lo mismo que ocurre en el virreinato del Perú o en el río de la Plata hacia el sur eso es importante entenderlo hay una idea de que el mundo es el mundo de las ciudades con dimensiones muy establecidas con diseños muy establecidos que es lo que gobierna el resto muchas gracias don José por la respuesta y a Ricardo por su pregunta vamos a dar paso ahora a un miembro de nuestra junta directiva a Sergio Pavón que nos habla desde Bruselas el cual es amigo personal de don José y el que le le presentó esta noche don Sergio adelante si gracias gracias Alberto y gracias don José por supuesto por esta magnífica presentación a mi hay un tema de su presentación que me interesaría si pudiera desarrollar un poco no es una pregunta tal cual y es el hecho cuando usted ha explicado en dos ocasiones que cuando había esa propaganda de leyenda negra o de leyenda de combate la monarquía hispánica decidió simplemente ignorarla decidió no reaccionar vamos a ver la pregunta es la siguiente ¿no es este el problema? ¿no fue este el gran problema? porque precisamente lo que hemos visto con el separatismo catalán fue que de repente veíamos a la BBC y veíamos a Fransvad 4 y veíamos a un montón de medios internacionales comprando el relato el relato separatista mientras que el gobierno en España no hacía nada para frenar esto entonces yo creo que parte del problema ha sido ese o aunque España hubiera hecho algo para reaccionar la leyenda negra hubiera de todos modos hecho de la suya no sé si quizás es un elemento que merece reflexión digamos desde el punto de vista de donde fallamos nosotros no era en lo que decían ellos que era mentira porque no lo hacíamos sino quizás precisamente en no contrarrestar esa leyenda negra gracias bueno eso hay varios historiadores por ejemplo Henry Cayman que se ocupa bastante de este tipo de cosas o se ocupó en el Reino Unido que dice que Parker también lo dice incluso Elliot me parece que recientemente desaparecido que el problema es que el problema de ese tipo de construcciones es que efectivamente los españoles empezando por Felipe II despreciaban el tipo de leyendas mentiras etcétera etcétera y no querían contrarrestarlas hablando mal de los otros por ejemplo las atrocidades calvinistas que existen igualmente Roca Barea en su libro habla bastante de ellas es yo creo lo mejor del libro la mejor aportación son ese tipo de atrocidades los españoles hispánicos Asburgo tal no no hablan de eso es decir ignoran ese tipo de ignoraron bastante la propaganda y creyeron que el debate debía ser un debate doctrinario y muchas veces en latín y estos hacían propaganda en lenguas vernáculas con grabados tremendos y en eso tuvieron un éxito popular mucho mayor la comparación con el momento actual bueno creo que es muy distinta pero efectivamente durante muchos años los disparates que hemos oído de independentistas o en fin golpistas en Cataluña en el país vasco tal pues creían las embajadas españolas que lo mejor era no contestar eso efectivamente en eso se parece algo por razones distintas por razones distintas es verdad que hoy día eso es una situación muy distinta porque como hay muchísimas asociaciones como las de ustedes pues las cosas claro se van proyectando de otra manera cada vez más cada vez más pero efectivamente en la época de la llamada leyenda negra despreciaban eso despreciaban eso también debo decir porque la leyenda rosa o rosada no diré dorada que es un término latino equivoco pero la enorme prepotencia del imperio hispánico era tan evidente en la época en todos los sentidos que pasaban de ello estaban miraban a la cosa como por encima les parecía que eran las críticas de gente muy menor eso que dice Anthony Payton que es el tributo que rinden entidades inferiores a la gran al gran imperio y a la gran potencia es bastante cierto es bastante cierto es decir ellos estaban convencidos de su enorme superioridad a todos los efectos a todos los efectos es decir no nos damos cuenta por poner un ejemplo que claro la historia americana hasta muy entrado el 19 es una historia inclusive con las independencias de las nuevas repúblicas es una historia iberoamericana o de las 13 colonias no tenía era una cosa ínfima y sin con muy poca importancia a todos los efectos vuelvo a decir que quien pueda que vea esa maqueta de lo que era ciudad de México en 1800 para decir bueno esto es otra galaxia bueno eso les hacía mirar un poco por encima del hombro lo que estaba en otros sitios pero me parece que es Parker o Elliot los que dicen el gran error de la monarquía hispánica fue no no prestar atención a la propaganda y no y no o sea en eso tiene una cierta razón hay un paralelismo con la situación actual pues no lo sé pues vuelvo a decir porque estas asociaciones que son muchísimas las que hay en el en el extranjero o fuera de España como la suya pues claro contrarrestan los disparates que se han podido ir Sergio no sé si quieres añadir algo más o doy paso a la siguiente no bueno solamente añadir que que yo don José yo creo que fue el gran problema porque sí que es verdad que la prepotencia del imperio español era tan grande que dirían que digan lo que quieran seguimos ganando guerra pero es que al final les salió es que al final no era solo ganando es que la superioridad cultural y eso lo dice Brodel un historiador francés era tan abrumadora también que que claro les parecían cosas despreciables despreciables nada más que añadir gracias pues gracias a ti Sergio por la pregunta y por todo lo que nos apoyas en la asociación bueno damos paso ahora a Paco Bell nuestro amigo Paco Bell que va a abrir su micrófono y le va a decir a don José desde donde le está haciendo la pregunta adelante Paco de Cartagena don José Varela ha sido un placer escucharle y me ha gustado mucho por ejemplo que haya nombrado a los historiadores que fueron objetivos y que y que y que dijeron y que constataron científicamente sobre los hechos y la documentación que encontraron la realidad de la Armada Invencible cosa que le agradezco mucho porque realmente hasta ahora yo he estado empezando a pensar de que la historia es un invento de los poderosos nada más y menos mal que hay historiadores que ya por fin están constatando hechos aunque sean ingleses bueno respecto a los catalanes quiero recordar que cuando Cataluña fue francesa los primeros que quisieron ser españoles fueron los catalanes por algo será genéticamente genéticamente es la mayor herencia que tenemos en en Hispanoamérica y junto con los apellidos eso es evidente pero aparte de las 27 o 20 y tantas universidades y aparte de todo yo no quiero extenderme con esto porque me extendería pero y me encanta escucharle a usted y por eso le voy a dejar la palabra me centro más que nada en la hipótesis en la hipotética de que si España no le hubiera no hubiera ayudado a a la independencia americana que hubiera pasado porque yo me imagino que de no haberlo hecho seguramente en México sería el país más poderoso de América al tener Texas y al tener California en su poder porque supongo que España que Estados Unidos que ha sido tremendamente desagradecida y que no quiere nombrar España casi nunca para nada fue la logística y fueron los créditos y fue y fue el dinero con tanto y sonante lo que lo que lo que inició esa esa realidad los franceses llegaron más tarde los franceses llegaron como la policía desmontada del Canadá en las películas pero los que realmente ayudaron supongo a que eso se iniciara vamos esa es mi opinión ¿qué opina usted de que si no por qué por qué ayudo tanto a España no me lo explico por qué tenía tanto interés España en ayudar a la independencia de Estados Unidos por ayudar por ir en contra de los ingleses pero si es que los ingleses son los que han salido beneficiados es que no lo entiendo muy bien esto bueno vamos a ver los ingleses no es lo mismo que los norteamericanos son los nuevos ingleses es cierto hay mucho mucho trabajo sobre eso y mucho libro objetivo y serio y tal que esto de Estados Unidos se financia o lo que era antes de ser Estados Unidos la rebelión contra Inglaterra se financia con plata nuevo hispana con ciertas dificultades porque bastantes de los de las gentes mexicanos que diríamos hoy día o nuevos hispanos importantes tenían reticencias en el asunto y hubo que el virrey tuvo que convencerles de que eso era la política ¿por qué? porque era la política efectivamente contra los ingleses efectivamente bueno efectivamente les parecía que eso les convenía con dudas porque dentro de la corte de Florida Blanca de Aranda de los grandes ministros de Carlos III tenían dudas y además creían que bueno esas colonias americanas eso sí eran colonias independientes y unidas podían ser una amenaza y un peligro para el virreinato de Nuevo México eso esa discusión está esta gente se da cuenta de eso también pero claro lo consideraban una cosa muy menor muy menor y muy controlable entre otras razones porque el Mississippi estaba controlado se ve en el mapa que pactan Florida Blanca y Franklin está completamente controlado por el virreinato nuevo hispano y por lo tanto bueno y el Golfo de México era un lado virreinado entonces están bastante convencidos de que eso es algo controlable dentro de que ven la amenaza también ven la amenaza bueno pero vuelvo a decir situémonos en el siglo XVIII es decir en el siglo XVIII incluso a finales las trece colonias era un experimento interesante a lo mejor porque era pequeña por eso salió bien el experimento predemocrático y libre pero menor era un pueblo frente a lo que era Ciudad de México o todo el virreinato nuevo hispano por lo tanto bueno hay que poner las cosas en su contexto muchas gracias Paco por tu pregunta y don José una vez más por su respuesta Oscar Iván adelante con su pregunta dígale por favor a don José desde donde nos habla Sumerse ¿me escucha? sí, sí perfectamente alto y claro listo habló desde Colombia desde el municipio de Soacha con Urbano con Bogotá un saludo al expositor que ha hecho muy bien su presentación y lo que voy a pues preguntar es digamos en relación con la leyenda negra ¿tienen alguna relación con las rebeliones de los caciques indígenas que se resistieron a la conquista? pues en el caso inicial con la con las guerras que hubo en el final del imperio mexica luego con los incas y después con las otras tribus ya periféricas como es el caso de de personajes como Anacaona y y la India Catarina ¿tienen alguna relación también con el genocidio que ahorita pues están diciendo por parte de los indigenistas? Vamos a ver esto que llamamos la conquista es básicamente un proceso diplomático en general es decir los castellanos que eran gentes con caballos eso sí les daba una superioridad grande lo que básicamente hicieron y se dieron cuenta los grandes conquistadores sea Cortés o Pizarro etcétera que lo que tenían que hacer es alianzas con diferentes pueblos y tribus en contra del poder central sea los aztecas o sea el inca o la disputa entre el inmenso imperio inca entre entre los dos sectores y los dos hermanos que se disputaban la el digamos la previnencia por lo tanto es con mucha frecuencia un sistema de alianzas es mucho más importante que las batallas y las en fin y el proceso bélico mucho más importante es ganarse a pueblos que podían ayudarles en someter a o por lo menos en hacerse previnentes dentro de esos dos grandes conglomerados uno el virreinato del Perú el imperio incaico y otro el azteca por lo tanto son cortés es un gran diplomático es un gran diplomático por eso esta esta cosa indigenista de como si todos los pueblos indígenas fueran iguales o fueran uno no tiene sentido si hubiera sido así esa conquista hubiera sido imposible o ese dominio y establecimiento de virreinatos hubiera sido absolutamente imposible es una gran operación en que la diplomacia y el ganarse aliados sean tlaxcatecas o lo que sea era mucho más importante que las batallas bueno no sé si eso es y tiene muy poco que ver con lo que los indigenistas ahora dicen que es una una expresión más bien occidental y etnocentrista y que está vista desde un punto de vista occidental no vista desde las diferentes tribus y naciones indígenas en lugares muy distintos muy distantes y muy variados y muy plurales gracias Oscar por la pregunta y don José una vez más nuestro amigo Daniel dice un comentario en el chat que lo voy a leer porque viene muy oportuno dice es más una gesta diplomática aunque es más difícil ilustrarlo narrativamente efectivamente fue una gesta una gesta diplomática bueno damos paso ahora al siguiente preguntante María Pilar Aira por favor María abre tu micrófono y realizo tu pregunta sí buenas tardes buenas tardes ¿desde dónde nos hablas María? sí bueno yo soy española pero llevo 24 años viviendo en Chile que además don José ha hecho referencia precisamente a los mapuches a los araucanos que diría los de Ercilla ¿no? que todavía dan guerra así que precisamente hay algunos problemas aquí importantes en el sur de Chile que están provocando precisamente cuando fue la última vez en el 17 me parece que fue el 18 habían volado un repetidor de televisión ahí en el sur bueno pues aquí todavía siguen haciendo de las suyas así que y además ahora en el tema del proceso constituyente de Chile pues también están interviniendo de forma importante bueno yo también soy muy amiga de Luis Cuervo y de Reyes que sé que tienen que son familia suya los conozco los conocí en Chile y además estaba allí en Bruselas con ellos y la verdad es que les tengo muchísimo aprecio y por supuesto a Sergio Pavón que también es amigo de ellos y mío y que también le tengo muchísimo cariño y que sé que está en este momento yo le agradezco muchísimo la presentación también le haría miles de preguntas porque además yo vivo esto a diario no solamente en Chile sino en muchos de los países que visito el tema de la leyenda negra el tema de la leyenda del dorado que está muy relacionada sobre todo tiene mucha relación con la visión de España hoy por hoy sobre todo por esa cantidad de empresas españolas que por ejemplo están en Hispanoamérica y también hay otro tema que me parece muy curioso primero es ¿por qué seguimos sin reaccionar? esa es mi pregunta y segundo ¿por qué hay esa politización de la leyenda negra en el sentido de que yo veo que hay una conexión directa entre por ejemplo los partidos de izquierda y la digamos el fomento de esta leyenda negra y también por qué en la Hispanoamérica hay tan poco le dan tan poca importancia en los colegios a la historia a su propia historia es decir normalmente la propia historia siempre empieza cuando termina digamos la historia de Hispanoamérica y empieza la historia de los países ya independientes muchas gracias bueno la verdad es que es un poco primero la importancia de la historia eso debíais hacer otra exposición y otro debate que es como los hispanoamericanos iberoamericanos como se quiera llamar ven su propia historia como una especie de pecado de origen en el cual miran la situación actual que no es muy prometedora en muchos lugares y dicen bueno esto es así porque hace cuatrocientos o quinientos años vinieron los españoles claro no lo miran en el 18 donde efectivamente o en el 16 donde la diferencia con la América del Norte era simplemente abismal a favor del sur o a favor del nuevo del virreato Nueva España o Perú o incluso la Capitanía General de Chile es decir no lo miran así sino lo miran el final de la película y rebobinan hacia atrás con de una manera digamos muy poco racional en cuanto a la manera de interpretarlo bueno eso efectivamente la propia historia se cuenta mal es muy importante que esta gente se reconcilie con su propio pasado y su propio pasado de cuatrocientos años de ese mundo hispanoamericano es fundamental es fundamental hablamos la misma lengua y es muy importante que se reconcilien con eso o dicho de otra manera a mí cuando en México a veces que suelen hacer ese tipo de cosas hacen esas insinuaciones que a mí me tienen absolutamente sin cuidado sobre cómo los españoles quemaron los pies a Cuauhtémoc o no sé qué este tipo de cosas digo hombre no debían ustedes hablar mal de sus antepasados con pies o sin ellos porque digo de los suyos porque los míos se quedaron en la península o sea que el problema más bien lo tienen ustedes este López Obrador pues debía de mirarse un poco los apellidos para darse idea de de dónde está bueno eso a mí me parece muy importante que de algún modo recobren la historia en toda su secuencia que es desde 1500 pues la verdad es muy diferente en 1670 o en 1780 y luego efectivamente son muy distintas la Argentina por escoger un un lugar en que el virreinato está poco disminuido el virreinato del río de la plata la Argentina de 1930 o treinta y tantos tenía más teléfonos per cápita que Suecia hombre después de eso algo ha pasado algo no han hecho del todo bien pero claro no se puede rebobinar hacia atrás de una manera anacrónica y decir no el problema viene de que el general Roca era también un genocida es decir me parece que así es muy difícil entender las cosas muy difícil entenderla sobre todo porque aquí lo que se trata es de explicarnos y de entender de exponer como dicen los franceses menos que proponer no no podemos tomar partido ni por los malones indígenas que combatían al general Roca ni por el general Roca no sé son cosas que no tienen sentido no tienen sentido si conviene que se den cuenta que la crítica al imperio español en el 18 la crítica de franceses y de ingleses y tal era que el problema del imperio español era que se habían mezclado con los indígenas era el mestizaje y ahí no tenían ellos pelos en la lengua a decir cosas que hoy día consideraríamos tremendas criticaban el mestizaje o sea que depende de los momentos que escojamos y efectivamente como dice María Pilar hombre el conocimiento de la historia en su momento y sin anocronismos es muy importante es muy importante y eso hará que estos lugares o países hombre se empiecen a tener respeto a sí mismos nada más y empezando por nosotros en España no es tan distinto las tonterías que se oyen sobre historia española no es tan distinto eso ya lo he dicho el decreto de nueva planta o la guerra en fin de sucesión del siglo XVIII creen que es igual que Puigdemont en en 1900 en el año 2000 bueno pues eso en 2014 ese tipo de cosas son como para examinarles la cabeza tienen las lámparas un poquito mal colocadas y sobre todo toman partido aquí no tomemos no tomamos partido debemos entender las cosas comprenderlas que no es lo mismo que compartirlas no hace falta compartir determinadas cosas pues mandamos un saludo para María Pilar para Chile y le agradecemos nuevamente a don José esa respuesta e intentaremos seguir su consejo a don José reconciliarnos con nuestro propio pasado con nuestra propia historia tanto los españoles de la península como nuestros hermanos hispanohamericanos doy paso ahora a David que también tiene levantada la mano para que haga su pregunta y le informo a don José que quedan tres personas tres últimas preguntas y ya vamos a dejar que se vaya a descansar David por favor dile a don José desde donde le vas a hacer la pregunta si hola buenas noches llamo desde Bruselas hablo desde Bruselas y quisiera hacer la pregunta siguiente es que podemos hacer para luchar contra la leyenda negra considerando tres factores que yo creo que son muy importantes primero que la leyenda negra es operativa tanto a nivel nacional e internacional como vemos en España como hemos visto con López Obrador y con el presidente de México el segundo factor es que yo tengo la impresión que nuestras élites cuando hablo de élites hablo de élites españolas y hispanoamericanas no están en esta batalla consideran que no va con ellos y por tanto ni están ni se les espera y el tercer factor que yo creo que es el más importante es que la leyenda negra es un instrumento utilizado por países occidentales para dividir y vencerás por tanto hemos visto cuando hubo el golpe de estado como países teóricamente amigos han utilizado de una manera digamos muy sutil la leyenda negra contra España y ante eso yo no pienso que vayan a cambiar estoy hablando perfectamente concretamente de Alemania Francia Reino Unido que además la leyenda negra para ellos es un fundamento de su identidad histórica desde el luteranismo en Alemania Francia con XIV y la la batalla la la armada invencible en el Reino Unido entonces ante eso ante estos tres factores ¿qué podemos hacer nosotros ciudadanos de pie de a pie para luchar contra la leyenda negra muchas gracias bueno para empezar decir que farsa la mitad del libro que es rosa y que es de enorme prestigio contar lo que eran las cosas en el siglo XVI XVIII cuando sea yo he intentado ejemplificarlo pues eso en 1621 los pilgrims hacen el Thanksgiving cuando en México existían hospitales universidades cuando este Oñate había había cruzado ya la frontera del Río Grande bueno en fin contar las cosas como son o como eran en cada momento que es muy distinto me parece que eso es muy importante y luego comprender que hay muchísimos historiadores serios norteamericanos ingleses franceses alemanes bueno que no están en eso y que investigan la realidad y dicen la verdad bueno el libro este de que he citado la france española bueno por el solo título se ve por donde va el personaje que es decir describe la enorme importancia que tenía la cosa española en en la Francia incluso durante la época de Luis XIV o por lo menos la primera época de Luis XIV bueno que vuelvo a decir hablaba español muy bien cantaba en español bueno esas cosas hay que hay que contarlas tranquilamente otro tema es que efectivamente en España y también en Hispanoamérica creen que la manera de ser progresista o llamado progresismo o de izquierda es una sarta de tonterías sobre el pasado español e hispanoamericano bueno eso hay que combatirlo con datos con realidades con buenos libros con investigaciones es la única manera es la única manera y propagar las cosas que realmente son sólidas y buenas y no y no alimentarse de disparates y generalizaciones es todo lo que es todo lo que puedo decir Ángel si me permites ya para quisiera decir lo que un último comentario que viendo como la lo que le pasó en el 2017 con Cataluña si esto no es una política de Estado por parte del gobierno español implicando a a todos los poderes del Estado va a ser muy difícil hacer frente se va a derrotar a la vienda negra el relato negro legendario y ahí es el gran problema que la falta de compromiso de no solamente de nuestras élites pero si también de los poderes del Estado en la lucha contra la vienda gracias bueno que es David ¿no? es una pregunta sobre el tema ¿no? la misma la misma idea bueno vamos a ver no sé claro si si la idea que tienen del pasado español en general y del catalán en particular es la de esta señora alcaldesa ¿cómo se llama? esta Ada Colau pues que en ese tipo de cabecitas pues pueden se pueden se pueden escuchar cualquier cosa cualquier tipo de disparate eso eso son gentes profundamente ignorantes que no tienen el menor problema en en decir enormidades y hablar de cosas que no tienen la menor idea la menor idea bueno ese es ese es ese es un problema es decir que en esto de Ucrania no se hayan dado cuenta eh nuestros propios políticos tampoco mucho en Europa ¿no? que hombre la propuesta rusa que naturalmente como no ha empezado a tiros la han estropeado era un continente euroasiático desde Algeciras a Vladivostok eh en lugar de un continente atlántico que es nuestra el nuestro los que hablamos español portugués e inglés miramos al atlántico y entramos por la puerta de atrás no por la ruta de 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 las caravanas y de Marco Polo pues claro que no se hayan dado cuenta de eso pues claro es que es que es como para para preguntarse pero esta gente que ha leído que piensa y que idea tiene de las cosas eh digo aunque paguemos mucho más caro el gas eh eh americano que el que el que el ruso ¿no? bueno si no se dan cuenta que que eso es lo que se está dirimiendo eh aparte de la tragedia de la guerra y del horror y de las muertes y de tal claro me parece que no sé que vamos mal pero es que claro eh lo que se propone como bachillerato de historia en España es no hablar más que de la España como mucho del 19 y del 20 eh con unas ideas también sobre ambas cosas más o menos surrealistas eh bueno eso eso tiene mucho que ver con con estas élites supuestamente de izquierda y progresistas que tienen una idea de las cosas eh singular ¿no? y peculiar que nada tiene que ver por cierto con el progreso pero bueno eso es lo que hay ahondando en esto que estamos que estáis comentando ahora eh José eh ya ha detectado el problema y quienes son los culpables y quien sale beneficiado porque se sigue haciendo eso desde nuestras élites vamos a decirlo así en este caso en España desde el Ministerio de Cultura que es el que elabora los planes de educación porque se sigue ahondando tras este problema una y otra vez se editan libros vamos a decir eh negro legendarios o bueno o no no ajustados a la realidad quien se beneficia con esto bueno vamos a ver a estas gentes de los señores del poder como yo titulé un libro anterior mío eh entendámonos Alberto eh todas estas cosas les tienen absolutamente sin cuidado los que lo que quieren es estar en la Moncloa en la Casa Rosada o en o en o en donde sea o en Chapultepec les tiene sin cuidado todo lo demás eh es decir les interesa el poder eh y si hay un nacionalista que les vota y les mantiene en el poder aunque sea anti español anti americano anti lo que sea pues les parece muy bien es que son así es que estas gentes son así no 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 nos confundamos ¿no? López Obrador cuando habla de pedir perdón y que pidan perdón y esas cosas que son más o menos ridículas y que hasta tienen una gracia lamentable pues pues lo hace porque eso le granjea algún tipo de apoyo en su en su en su miserable poder nada más que por eso no no le demos más vueltas ¿no? aparte de de que hombre eso viene alimentado por una gran ignorancia ¿no? pero eso es así ¿no? si es muy importante claro que que se tome en serio eh la enseñanza de la historia o un bachillerato etcétera etcétera claro si eso no se lo toman en serio eh y no van a hablar de lo que era Roma no podemos entender las el diseño de las ciudades hispanoamericanas que viene de ahí que viene de ahí y que el cardo y de cubano y de tal y como como diseñan esas ciudades desde tiempos de Felipe II eh pues viene de ahí claro si a los escolares españoles hispanoamericanos no les hablan de Roma pues me parece que tenemos un problema claro efectivamente sí sí se junta se junta ese ese afán de poder con un poco de ignorancia y tenemos lo que tenemos en nuestras élites tanto aquí en España como en como en hispanoamerica eh bueno pues saludamos ahora a nuestro amigo argentino Patricio Lons que también quiere intervenir y hacerte una pregunta eh José Patricio nos habla desde Argentina buenas noches Patricio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Argentina ¿Se me escucha bien? Sí sí Patricio sí profesor es un gusto saludarlo eh primero quería decirle eh dar algún mensaje optimista eh le acabo de enviar acá a nuestros amigos a nuestros anfitriones un par de fotos de Buenos Aires una es del regimiento de paracaidistas de Córdoba del ejército argentino que desfilan con el aspa de Borgoña ¿no? con esta bandera y la última manifestación del campo eh que se realizó el fin de semana pasado también la gente de campo desfiló con esta bandera y hoy en la Argentina bueno vemos incluso hasta jóvenes liberales y marxistas que eran muy antihispanistas acá la hispanía estaba nada más quedada por el nacionalismo católico y por parte del peronismo hoy también ellos desfilan ellos también defienden estos valores eh así que bueno creo que eh en medio de una guerra algunos triunfos eh se van dando por respecto al tema de la ayuda a las trece colonias eh yo quería comentar que en realidad es el proyecto de expandirse hasta el Pacífico era un proyecto inglés si los ingleses si los ingleses querían que de sus treces colonias llegasen hasta el Pacífico ocupar el norte de Nueva España lo que hoy se convirtió en el sur de Estados Unidos en función de los mercados de Asia no para llevar civilización como fue el caso de España es decir los colonos ingleses siempre eran eh costeros pero el proyecto de mediano plazo inglés eh significaba arrebatarle todos los territorios a España que tenía sobre el Pacífico entonces ahí tanto Luis XVI como la corona española pensaron que lo mejor era cortarles el envión creando un estado tapón que iban a ser esas trece colonias y como esas trece colonias España tuvo mucho que ver en la creación hasta en la definición de su nombre de su mapa limitarlo con el Mississippi eh definirle la moneda definirle el tratado de paz con Gran Bretaña pensaron que ahí se iba a quedar ¿no es cierto? además esas trece colonias le ofrecían a España y a Francia de volverle a Luisiana de volverle a Florida entonces pensaron que iba a crearse un estado nuevo moderno más débil y de menor relevancia que el Imperio Británico bueno evidentemente después no se dio así pero la la estrategia en su momento eh tanto de la corte de Francia como la corte española tenía una lógica si uno se pone en el momento creo que viendo el panorama de 1776 yo hubiese hecho lo mismo ¿no? Patricio he puesto las fotos que me has mandado se ve a la compañía de paracaidistas así es esta es una foto reciente del regimiento de paracaidistas de Córdoba y aquí está la otra con la bandera a ver aquí y está la gente del campo que han puesto el aspa de borgoña con puntas coronelas posiblemente son las puntas coronelas de la bandera del regimiento Patricios esta misma camioneta también ploteó en las puertas del auto también la misma bandera y bueno obviamente esta foto circuló por todos lados a punto tal que algunos me preguntaban si era mi auto ya quisiera pero acá digamos se sigue abriendo camino y básicamente la estrategia en comunicación fue no ceder todavía tengo amigos que me plantean cosas y me discuten y yo no cedo un centímetro en la argumentación y bueno terminan cediendo ellos pero sobre todo los que entienden con más claridad el problema este curiosamente son los más jóvenes que deberían ser los que menos deberían entender pero no son los que más entienden los que ven ya a sus padres y a sus abuelos fracasados en un estado que ha fracasado y bueno parece ser que hay chicos jóvenes adolescentes que se dan cuenta de que el imperio español fue importante bueno algunos comentarios sobre el tema primero lo de las aspas de Borgoña es muy significativo de lo que yo decía antes de un imperio multinacional y extendido y familiar y dinástico porque Borgoña la habían perdido 250 años antes de Carlos V o sea que bueno 100 años por lo menos entonces conviene que situemos la cosa y para ellos era el origen de la familia aunque el origen es un condado un condado suizo pero en fin eso es lo de menos el origen para ellos era su patria era Borgoña que la habían perdido pero bueno eso era así María de Borgoña era bisabuela de Carlos V o por lo tanto eso me viene bien para que ustedes vean que era un imperio multinacional dinástico y de familia extendida como dicen los antropólogos luego el pacífico los ingleses eran bastante reticentes a la expansión de las trece colonias porque querían controlarlo bastante y en el pacífico ni soñaban el pacífico hasta el contraadmirante Anson que captura el galeón de Manila la flota de de China como llamaban que iba a punto como llamaban los españoles el pacífico era un lago español Spanish Lake dice un gran libro de un historiador australiano en el pacífico no se atrevían a viajar o a navegar porque no sabían no tenían las cartas de navegación los 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 ingleses Anson captura las cartas de navegación que están hechas en la escuela de mareantes como se decía de Sevilla que en el fondo son una universidad marítima desde principios desde finales del siglo XV principios del siglo XVI es la casa de contratación captura eso y entonces se puede entender lo del capitán Cook la expansión a Australia y las navegaciones pero eso es a últimos del siglo XVIII llegar llevar al pacífico estas gentes de las trece colonias ni soñar ni soñar en esa época y en ese momento y los ingleses además no les hacía mucha gracia la expansión de las trece colonias porque temían que se les desmandaran con alguna con alguna razón desde su punto de vista el Washington luego el gran padre de la patria y general era uno de los que como colonial quería expandirse más allá de los de las de las montañas y los y los y a y a los virreyes ingleses eso no les hacía ninguna gracia ninguna gracia por lo tanto eso hay que situarse en la época digo finales del 18 hay bastantes comunicaciones y discusiones entre Florida Blanca Aranda y los ministros del de Carlos III de esa época si convenía apoyar o no la rebelión de América porque efectivamente si no veían claro que estos no se expandieran no diría al Pacífico pero si hacia el sobre todo el el Golfo de México y el control del Mississippi que eso les ponían bastante les alteraba bastante y les ponía bastante nerviosos a los virreyes de Nueva España ese era el problema pero no que llegaran al Pacífico esta gente lo único lo único serio de lo del Pacífico fue en un momento determinado en que intentaron hacer una pinza por el Istmo de Panamá y ahí fracasó una de las extremidades de esa pinza entre otras cosas porque Blas de Lezo resistió en Cartagena de Indias y en toda esa zona y entonces no salió bien la la operación que era cortar el Imperio Español por el Istmo de Panamá que era bastante buena idea desde el punto de vista de los ingleses pero salió mal la resistencia de este hombre y de las de las tropas hispanoamericanas así en general bueno eso es es un poco que liberales argentinos por fin entiendan que no todo lo que viene de España es reaccionario y tremendo y tal y no sé qué a mí me parece esperanzador porque bueno van a mirar las cosas de una manera pues más más inteligente y más interesante y más interesante bueno ya el propio Sarmiento en en la crítica que hace al libro de Victoriano Lastarria sobre las cosas dice hombre esto esto de la cosa antiespañola y tal nos vino muy bien para lo de la independencia pero no es un discurso muy serio esto no es no era exactamente así incluso Sarmiento en ese momento era bueno eso una batalla como hemos dicho de ideas y de propaganda pero pero lo que dice este hombre no es exactamente así o sea que que ahora liberales argentinos que salen de Alberti y de lo que sea pues pues sitúen las cosas en su sitio a mí me parece interesante lo que me parecía tremendo es esto de que el último genocida es el general Roca hemos perdido el oremos digo mental y de y de situar las cosas en su sitio entonces lo que usted me cuenta me parece esperanzador efectivamente y que se vean estas cosas de una manera distinta y más enriquecedora es lo que se me ocurre comentar sobre el tema hemos de decirte José que efectivamente Patricio es uno de los líderes en Argentina que tiene un canal de Youtube con miles de seguidores incluso muchísima muchísimos de sus seguidores es gente muy joven y está bien informado del tema y aparte de hacer esa propaganda esa propaganda hispanista por todo internet pues es un luchador nato y defensor de todas nuestras raíces hispanas Patricio podemos decir que sí que está reconciliado con su historia perfectamente Patricio no sé si quieres añadir algo más o doy paso a la siguiente pregunta no no fantástico muchísimas gracias profesor un placer haberlo conocido gracias a ustedes gracias Patricio por tu intervención Ricardo te toca de nuevo la pregunta y luego ya que se prepare Pedro Van y Daniel Rubín y ya con esas tres acabamos las preguntas ya no vamos a dar paso a ninguna más porque ya hemos abusado bastante la confianza de don José Ricardo abre tu micrófono por favor y haz tu pregunta y si no me oyes porque igual no está ah sí ahora sí te estoy escuchando estaba comentando por allí muy bien adelante Ricardo pero en fin sí tengo un un tema muy importante que casi nadie toma y tengo bastantes pero en fin ¿qué tiene que ver la religión con que todos podamos discutir o alegar o rezar mejor dicho rezar y compartir una misma religión un mismo idioma eso que nos benefició eso es un logro del de la visión de varias personas de muchas personas de cientos de personas o miles de personas que vinieron y y dicen conquistaron pero no conquistaron no conquistaron simplemente dieron su punto de vista y por ejemplo aquí en Hernán Cortés jamás hubiera podido conquistar nada los tlaxcaltecas los totonacas y etc 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 se sumaron a su voluntad a la voluntad de formar un solo movimiento para derrocar a una nación pequeñita no era tan grande es pequeñita y ahora no las pintan así como han hablado de Andrés Manuel López Obrador pues su abuelo era español y ya después se mezcló pero es un mazón y no han hablado nada de la mazonería pero es un mazón y esa es la verdad entonces Ricardo entiendo que tu pregunta es sobre la mazonería no mi pregunta es sobre perdón 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 me quería extender mi pregunta es sobre qué tanto beneficio hubo en las misiones en todo en toda América y qué tanto les benefició a los indígenas y otra pregunta son dos y ahorita cómo estamos en América no sé si han notado todo el mundo es republicano bueno toda América es republicana pero qué beneficio nos trajo la república y podamos espero que podamos podemos o podamos comparar los beneficios que nos trajo muchos dicen imperio yo digo educación que nos trajo la educación muchas gracias Ricardo a ver si quiere comentar algo don José de lo que has expuesto gracias bueno es depende de en qué en qué momento se escoja porque son 500 años o 400 años y si se meten las repúblicas 500 años bueno muy variados variables y depende de cuándo es evidente que ese virreinato desmontó el poder azteca e integró efectivamente tribus indígenas de muy variado pelaje y de muy variadas tradiciones incluso de lenguas muy distintas dentro de una organización virreinal en que la religión y la educación las universidades los hospitales era absolutamente fundamental y sobre todo la idea de 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 que el mundo era un mundo urbano ciudad de méxico o lima o lo que sea era un mundo urbano y urbanizado en muy buena medida y eso sí trajo efectivamente bueno pues una siglo XVIII un desarrollo muy espectacular bueno había un historiador mexicano que se llamaba González que tiene un opúsculo que dice algo así como el optimismo criorio como antesala de la independencia es decir los criollos del XVIII tenían una sensación de de enorme enorme avance en todos los sentidos y también desde luego de cultura de conocimientos de universidades etcétera etcétera bueno eso es lo que comentaría muy bien muchísimas gracias don José Pedro van y que se prepare ya también Daniel Rubín y ya vamos a acabar con estas dos últimas preguntas Pedro adelante dile a don José desde donde le le hablas por favor si buenos días buenas tardes perdón yo hablo de la ciudad desde la ciudad de Cholula Puebla en México bueno si mi pregunta bueno es un cuestionamiento y una pregunta en general mencionaba acerca de que es un anacronismo comparar la conquista de América con el genocidio nazi entonces mi pregunta es en base a si también entraría como un anacronismo el discurso que ciertos historiadores actualmente tienen por ejemplo Elvira Rocabarea y Marcelo Bullo que mencionan comparan la Alemania nazi con el imperio azteca por ejemplo a mí me saltó a la vista una una cita textual que tiene Rocabarea donde compara que sobre la que es muy triste que es hace una comparación entre la Alemania nazi el imperio azteca y el imperio azteca y de que es contradictorio lamentarse por su por su fin una cita que está arquiversada porque Inga Kleindemann que es la que se supone que escribió esto jamás lo escribió pero bueno en fin usted mencionaba que en el siglo XVIII la corona hispánica pasaba de de responder a a a todo esto todos los planfletos y todo este tipo de cosas de donde surge el discurso prácticamente actual de ciertos historiadores como por ejemplo Cristian Iturralde que tiene un libro que es muy famoso que se llama mil quinientos mil cuatrocientos noventa y dos fin de la barbarie donde exalta el el periodo virreinal pero en detrimento de la civilización extra hispánicas entonces esto también sería literatura de batalla una una contestación actual de la literatura de batalla pero del otro lado por así decirlo y una aclaración simplemente bueno he notado que se habla mucho de los apellidos les invitaría a leer la la investigación de la maestra la historiadora mexicana Norma Angélica Palma ella tiene una investigación muy padre sobre los apellidos de esta región donde yo me encuentro donde pues narra que no existe una relación directa entre mestizaje o sea el origen étnico de una persona y sus apellidos ella da muchos casos donde los caciques tomaban apellidos de los conquistadores o de los frailes y pues así se iban poniendo vamos que durante los primeros décadas los primeros años del virreinato no existía una relación directa entre el origen étnico y el apellido y pues solamente eso ah y bueno gracias bueno eso sería muy interesante yo ese tipo de comparaciones Elvira Rocabarea yo le presenté el libro suyo en Madrid en la fundación José Ortega y Aset y ya le dije dos cosas una que le faltaba la mitad del libro que es eso la historia digamos lisonjera rosa del imperio hispánico y Augsburgo que no era todo leyenda negra y además la leyenda negra era más bien gris eso uno y segundo que había que tener mucho cuidado con las cifras y comparaciones que nada tienen que ver lo de la Alemania nazi yo lo he sacado a colación porque hay muchos autores que lo citan a mí me parece un disparate el proyecto de Hitler de unas indias del Bístula a más allá de los Urales era exactamente el contrario es decir se trataba de un imperio sin indios de unas indias sin indios porque quería expulsar o acabar con o simplemente un genocidio de los eslavos también no solo de los judíos quería acabar con eso los imperios de otro tipo aunque muy distintos muchos del español pero también en español imponen un poder determinado en un colectivo general no para acabar con él sino para reinar sobre él que es distinto es una propuesta completamente distinta y las cifras de genocidio son imposibles si uno se pone macabro y estudia las técnicas de asesinato masivo de la época nazi acabar con 7 o 8 millones de judíos más unos cuantos eslavos etcétera etcétera ponga usted 10 o 12 millones con técnicas de asesinato masivo muy elaboradas entrañó muchos problemas logísticos a esos criminales y a los nazis en el caso del imperio americano eso era imposible los aztecas que tenían sacrificios humanos ya sabemos que los tenían que eso que dice algún historiador que en un año sacrificaron a 80.000 indios o indígenas de otras tribus yo tengo muchísimas dudas los antiguos manejan con mucha alegría las cifras desde la canción de Rolando que derrota a no sé cuántos moros y vascos y lo que sea de miles 15 caballeros francos derrotan a miles y tal a las termópilas y a muchas otras escenarios de batallas de los antiguas manejan cifras con muchísima alegría y las comparaciones esas completamente anacrónicas a mi me parecen no hay más remedio que contestarlas pero me parecen más o menos disparatadas es decir no tienen nada que ver una cosa con otra ni los aztecas se parecían mucho a los nazis ni los ni los ni los españoles desde luego pudieron acabar con cientos de millones de indios no puede ser en eso Rocco Avaría si tiene razón es que desde la conquista hasta la independencia cada español tenía que haber matado inclusive mujeres y niños a 14 indios todos los días es imposible el tema es decir es macabro lo que se dice pero es imposible lo mismo me parece con algunas cifras de los de los sacrificios de los aztecas etcétera bueno no sé si había que en su pregunta es compleja y había otras cosas también en la misma ahondando en lo que decías ahora José pues dice Patricio Lons en el chat que se podía comparar por ejemplo con las persecuciones calvinistas puesto que ambas eran por cuestiones religiosas igual que los sacrificios humanos de los aztecas vamos si hubiera que hacer algún tipo de comparación anacrónica no con el nazismo como bien has apuntado los aztecas no solo era religiosa era era complicada también tenía un elemento religioso pero parece que era muy complicado tenía mucho que ver también con determinados rituales que no solo eran religiosos tenían orígenes antropológicos y tal bueno no sé pero de todas maneras a mí me parece que son comparaciones muy de salidas de pida de banco no me parecen muy interesantes ni muy indicativas las guerras floridas nos apunta también nuestro amigo Daniel bueno vamos a dar paso ahora sí a la última pregunta de la noche y ya para cerrar Daniel adelante pregunta a don José y dile por favor desde donde le estás hablando muchas gracias Ángel un gusto saludarte también para bueno a ti Alberto a Ángel y también a don Patricio muchas gracias por la exposición señor don José Varela le agradezco mucho ha estado muy interesante toda su ponencia bueno yo me comunico desde la provincia de Charcas actualmente Bolivia bueno la pregunta es la siguiente como usted sabrá Bolivia es uno de los países que desde hace un par de bueno desde un poco más de una década es que ha seguido una línea indigenista con el último gobierno dentro de ello también actualmente hay un ministerio que es de descolonización y en este contexto es que para este año se está organizando un censo nacional entonces la pregunta sería ¿cómo podremos cómo podríamos combatir la leyenda negra si dentro de en mi país que actualmente se va a realizar este censo no se quiere considerar el término mestizo porque tiene que tener en cuenta que Bolivia ha cambiado de nombre actualmente se llama estado plurinacional de Bolivia donde se reconoce 24 naciones incluyendo a los afrodescendientes pero los que somos hispanodescendientes o españoles americanos no se nos toman en cuenta y tampoco el término mestizo se quiere tomar en cuenta usted ¿qué sugerencia me podría dar para que nosotros con el grupo con el que trabajamos que es el Frente Realista de la provincia de Charcas podríamos hacer llegar alguna nota a estos organizadores del gobierno para que se incluya tal vez el término mestizo hispanodescendiente hispanoamericano o ¿qué es lo que podría sugerir justamente para luchar contra la leyenda negra y darle un énfasis a nuestra cultura ¿no? toda vez que nosotros hemos sido más españoles bolivianos hemos sido 300 años españoles y recién es un poco más de 200 años que Bolivia ha surgido como un país independiente esa sería la pregunta muchas gracias bueno no sé cómo puedo yo dar consejos pero vuelvo a decir ese tipo de proyectos indigenistas lo que conspiran es contra no ya contra la herencia española conspiran contra la propia constitución de las repúblicas hispanoamericanas porque es que es realmente erosionar su propia historia lo mejor es contarlas y claro decir que no quieren hablar del mestizaje bueno es que no sé pero vamos la lengua la religión cristiana así en términos generales evangelización y el mestizaje si no se entiende eso y si no se de algún modo se asimila a eso me parece que uno está renunciando a a su propio sentido de origen bueno no no debería ser tan difícil el 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 contar lo obvio ahora si hay una postura ideológica que lo que quiere es negar todo eso no sé es un poco complicado también en Canadá hay un grupo en que dice que el mundo liberal y democrático y la idea de libertad es una conspiración de los blancos contra las tribus originarias bueno en fin no sé vamos por el camino del disparate no 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 sé cómo se puede contestar a ese tipo de cosa más que con libros conocimiento y difusión de lo que es la realidad la verdad toneladas de publicaciones razonables y sensatas que cuentan lo que son lo que es la América Española o Hispanoamérica o Iberoamérica en fin no 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 sé cómo es muy difícil responder a a propuestas disparatadas Don José Varela Ortega que ha escrito un libro titulado España un relato de grandeza y odio no podemos más que agradecerte Pepe que hayas acudido a la llamada de héroes de cavite Ángel te doy el paso ahora la palabra para que te despidas de Pepe y le vamos ya a mandar a la cama que ya es hora bastante bastante hecho ya encantado estar con vos muchísimas gracias Don José Varela por esta magnífica exposición y por aguantar también tantas horas porque ya es bastante tarde y bueno pues a casa de su casa cuando quiera volver pues será muy bienvenido porque aquí estamos para aprender y la verdad es que hoy yo por lo menos he tomado bastante tanto y revise otra vez la conferencia porque se se colgará en el canal de conferencias de la Asociación Cultural de Cavite pues la volveré a a escuchar porque merece la pena pues muchísimas gracias y cuando quiera volvemos a a colaborar nada gracias a vosotros Sergio yo no sé si tú quieres también despedirte de Don José bueno sí por supuesto darle las gracias gracias a a Don José y que nada ha sido como ha dicho confirmo lo que ha dicho Ángel Benzal que ha sido una una presentación interesantísima donde seguro que hemos aprendido muchísimo todos ha sido muy variada y bueno y pienso que que estaremos encantados de tenerlo aquí porque pienso que ponentes como esto lo que hacen es enriquecernos a todos y claro es que es como beber en un fondo de sabiduría así que bueno gracias por gracias a la asociación gracias al ponente gracias a su presidente pues por darnos la posibilidad de tener de tener estas sesiones tan estupendas y gracias al público que tenemos al otro lado del charco que nos enriquecen también con sus preguntas gracias bueno muchas gracias a vosotros por escucharme gracias